Hola a todos. Hola. Bueno, aquí volvemos a Arkham. Los que vierais la partida anterior, por ahí saldrá el enlace. Es que no sé por dónde sale. La podéis ver y al final pues había esas dudas de, ostras, pues sí. Akashi y Roland confirmamos que evidentemente se han vuelto locos y tienen que entrar dos nuevos investigadores en escena para ver si consiguen continuar sus investigaciones. Así que nos toca jugar. He perdido Akashi. Sí, está ahí, se ha quedado en el manicomio de Arkham junto con Roland, que están los dos, según las autoridades sanitarias, un poco locos. El fantasma de la verdad, que es la siguiente excedente escenario. Así que vamos a contaros qué es lo que nos dice. Han pasado varios meses desde que el rey amarillo se representara en el teatro Ward. Tus compañeros y tú habéis estado investigando los extraños incidentes que se produjeron después. Lo que habéis encontrado hace que te preguntes si es sensato proseguir la investigación, pero la verdad te llama y no puedes evitar responder a su llamada. Parece que no sois los únicos, que unisteis las piezas que vinculaban los extraños acontecimientos que rodean a el rey de amarillo. Otro grupo de investigadores también ha investigado estos sucesos. Unos días después de la representación de Arkham, fueron ingresados en el manicomio, desvariando acerca del regreso del rey y de los monstruos que los habían atacado. La noticia no te sorprende. Su destino te hace estar aún más seguro de que estás siguiendo el rastro correcto y mucho más de que deberías parar mientras aún estás a tiempo. Has encontrado los documentos que tenían esos investigadores antes de su ingreso y has seguido las pistas que dejaron. Habían interrogado a parte del elenco y del equipo del rey de amarillo y descubierto varias informaciones de vital importancia. Su investigación también contiene notas sobre sus descubrimientos en la sociedad histórica de Arkham. Además de la narración del tiempo que pasaron en el manicomio, incluido su encuentro con un paciente llamado Daniel Chesterfield. Tras una larga noche de recopilar y comparar notas, te quedas profundamente dormido. En tus sueños te ves sometido a visiones de carcosa. De esas estrellas negras, soles gemelos, lunas destrozadas y torres retorcidas. Caes por el vacío abismal del Ali. Unas criaturas de origen desconocido e imposible acechan en la oscuridad donde no puedes verlas. Astur se alza sobre ti de forma gloriosa, pero cautivo de su prisión de locura, manipulando tu tortuoso descenso con un brazo extendido. Constance te coge de la mano y te lleva a la reluciente pista de baile. Vamos, que no te dé vergüenza. Hoy es una noche para bailar, para celebrar. Esto es un poco caótico. Miras en el espejo y el extranjero te devuelve la mirada. Sus ojos penetran en tu mente. El espejo se hace pedazos. Persigues al extranjero por oscuros corredores fríos como el hielo y formados por cientos de miles de esqueletos. Los cráneos te miran correr, castañeteando de forma burlona sus mandíbulas cuando pasas. El extranjero llega a una pared hecha de hueso y unas manos huesudas lo agarran y lo meten en la pared. Sus burlonas risas llegan a un terrible crescendo. La voz de Daniel te llama. Están abriendo el camino a Carcosa. Despiertas de tu agitado sueño, sudoroso y boqueante. Esto no puede continuar. Solo tienes una opción si quieres continuar tu investigación. Debes encontrar a Nigel Engram, director del Rey de Amarillo y arquitecto de esta locura. Solo él tendrá las respuestas que buscas. Haces las maletas y preparas tu viaje a París, la ciudad de la luz. Así que bueno, pues como era de esperar, el otro grupo que está investigando, pues eran Akashi y Roland, que cerraron al manicomio. Y así que el nuevo grupo de investigadores, bueno, los bestiores que también estaban tras la pista y que han conseguido recabar la información que consiguieron Akashi y Roland, son Mark Harrigan y Minty Pan, la secretaria. Pues piensa tú, mira, cuéntanos. Minty Pan nunca tuvo la sensación de encajar realmente en los Estados Unidos. Las cosas habían sido aún más difíciles para su familia antes de trasladarse, pues eran vietnamitas viviendo en Corea bajo el dominio japonés. Trabajó mucho para completar su licenciatura, sin dejar de recordarse a sí misma lo mucho que había sacrificado sus padres para venir a Estados Unidos. Al final, su padre conoció a un hombre de Arkham, el señor Thomas, que le ofreció un puesto en la oficina Amin. Al principio era amable con ella, pero luego empezó a leer El Rey de Amarillo y su comportamiento cambió por completo. Se lo prestó Amin, pero ésta no se atrevió a leer más allá del primer acto. Tres semanas después encontraron muerto al señor Thomas, que se había suicidado. Y El Rey de Amarillo es la llave para llegar a la verdad. A ver si es verdad, me encanta. Mark Harrigan. Muchos volvieron de la guerra rotos en cuerpo y espíritu, pero Mark Harrigan había visto horrores que no podía explicar. Su amada Sophie le creía cuando le escribía acerca de las cosas que veía, no acerca de la muerte de hombres a manos de otros hombres, sino de las otras cosas. De las criaturas. Cuando volvió a casa y fue a visitarla, descubrió el motivo de que le creyera. Tenía una de esas criaturas en su interior, devorándola desde dentro. Ella se desvaneció en el aire, gritando mientras la cosa terminaba de comer, y él observaba impotente y horrorizado. Ahora todo el mundo cree que Mark Harrigan está loco. Puede que a fin de cuentas haya perdido la cabeza, pero sabe que los monstruos son reales y no descansará hasta que no quede ni uno vivo. ¡Los voy a matar a todos! Ni investigación ni leches, ¡los mato a todos! Pues yo llevo un libro. ¡Vale, yo mato bichos! Es decir, la verdad que este personaje, pues el mato está a poca a poca pista voy a conseguir, pero bueno, venga, tú lees el plan y yo la acto, y ya comenzamos. Venga. La primera noche. Cuando bajas del tren de Lagarde d'Orsay, el sol se está poniendo tras la silueta de los edificios de París. No puedes perder tiempo. Si Niguel Engram está en algún lugar de París, debes encontrarlo y sacarle respuestas de un modo u otro. Ya se la saco yo. Aquí dice que mientras tengamos más convicciones que dudas, que es el caso, el plan obtiene al comprobar el umbral de perdición, la perdición que haya en cartas que no sean este plan, se resta de la perdición total en lugar de sumarse. Bueno, eso dará más tiempo en teoría. Pasas junto a la iglesia de San Bernabé al salir de la estación de tren y no puedes evitar oír la música de su órgano. ¿Habrá servicio religioso a esta hora de la noche? Te maravillas ante los extraños y tempestuosos acordes durante unos instantes antes de continuar. París es una ciudad muy grande y tienes muy pocas pistas. Objetivo. Gasta la cantidad necesaria de pistas para avanzar. Dos por investigador. Sigue un total de cuatro. Objetivo. Al final de la ronda, si hay tres o más fichas de perdición en juego, haz avanzar el acto. No el plan ni el acto. Estábamos ahí. Bueno. Pues ya está. Tenemos que encontrar al autor. A Nigel. A Nigel Hambran. En Graham. En Graham, venga. Bueno, tú eres la investigadora de jefa. Yo soy el del gatillo fácil. O sea, este es esto. Pues vamos a buscar a lo bestia, ¿no? O sea, vamos a ir a abrir lugares, ¿no? Sí, claro. Bueno, tenemos que abrir este, que es donde estamos. Ah, bueno, cierto, que es donde estamos. La estación. La Garthoff, sí. Construida en 1900, esta estación de tren fue la primera estación urbana del mundo que solo usaba trenes eléctricos. Mira. Es París, ferrocarril. Hay una pista por investigador. Y como acción podemos gastar un recurso y moverse a cualquier lugar ferrocarril. O sea, que es para movernos. Es un tren. Y dice, esperabas que la estación estuviese abarrotada, pero se encuentra espectralmente abandonada, excepto por unos pocos pasajeros que deambulan por ella con pasos lentos y dispersos. Tiene Velo 4. Dos pistas, no sé si tú cómo vas. Yo te digo que yo te las dejo a ti porque yo lo que sé investigar. Yo tengo cuatro ya de por sí. Por eso. Es que tú veas que las puedes conseguir. Pues bien. A ver, ¿dónde me voy? Me voy. Puedo irme al jardín de Luxemburgo, a la ópera. O aquí, al Montparnasse. O se gasta. O puedo gastar el recurso y llego a Notre Dame. O L'Enmarie. Lo bueno es que gastas un recurso, ¿me puedo mover? Ah, pero es una acción, ¿no? Sí, bien. Bueno, voy a... Vas tú primero. Yo voy a intentar coger la pista, una pista por lo menos. Vale, pues... ¿Quieres hacerlo antes o yo? Como quieras, no varía mucho la cosa. ¿Tú te vas a mover o algo? Sí, sí, claro. Lo que no sé es dónde irme. Donde quieras. Tenemos que ir mirando que hay por ahí. O sea que... Mira, a ver. Venga, es un escritor, no irá a la ópera. Vale. Bueno, lo primero. Yo desenfundo la automática del 45 después de todo lo que he leído acerca de el federal Roland Banks. Hay que estar preparado para lo peor. Y me cuesta cuatro, ¿vale? Ya está. Me cuesta un recurso. Vale, pues dame mi segunda acción. Dame un recurso para tener algo. Y la tercera acción, me muevo a la ópera. ¿Cómo se dice esto? El Palaz Garnier. El Palaz Garnier es una ornamentada obra maestra arquitectónica y una de las óperas más famosas del mundo. Te parece extraño encontrar las puertas principales abiertas de par en par y una oscura neblina surge del umbral. ¿Veis cómo he hecho bien sacar la pistola? Santo cielo. Madre de Dios. Tiene velo 6. Hay dos pistas. Mientras estés investigando la ópera Garnier, dobla el valor básico de tu habilidad. Bueno. Ah, bueno, tú lo tienes ahí. Un rastro de sangre sube por la gran escalinata. Una espesa y fría niebla envuelve la sala. Tienes la inconfundible sensación de que hay algo inhumano en la ópera. Y tiene dos pistas. Una por investigador. Voy a poder haber cogido uno que tuviera. Y yo ya acabo. Bueno, pues yo voy a... potenciar mi talento de mente analítica. Muy bien. Más que tiene que tener una mente analítica porque yo... ¿Qué es para poder leer entre líneas? Yo soy muy de leer entre líneas. Vale. ¿Qué te da? Haz dos de lo que quieras. No, es un apoyo. Ah, no, no, no. No, 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 no. Vale, vale, vale. Y... Voy a intentar conseguir una pista. Pues venga. Voy a usar... Tengo cuatro porque para investigar es con intelecto, ¿no? El del libro es intelecto. Es que como con Akashi siempre usaba voluntad. Es el intelecto del libro, el intento. Y voy a asignar un coraje inesperado para esta prueba. Vale. ¿Cuántos tienes en total? En total tengo seis. No es mucho, pero... Es la que mejor investiga. Vamos a apañar. Vamos a ver. Porque yo... La calavera. Empezamos bien. Menos... Menos... Menos X. X es la cantidad de predicción en el juego. Vale. Bueno, pues bien. Has conseguido una. Bien. Y... Como tengo mi mente analítica... Sí. Después de que asigne una carta a una prueba de habilidad, hago toda la mente analítica y robo una carta. No. Entonces voy a robar una carta y me queda otra acción. ¿Cómo puedes investigar ahora? No, me dan... Es que no me han salido cartas. Pues... Pues vete a otro sitio si quieres. A ver si hay suerte. Y salen vistas más fáciles. Me da a mí que van a ser todas complicadillas, ¿eh? Yo... Bueno, no lo sabemos. Pero, por ejemplo, el jardín que es un sitio abierto. Sí, voy. Ah. No, voy. Me voy a los jardines de Luxemburgo. Los jardines del Palacio de Luxemburgo contienen cientos de estatuas, monumentos y fuentes. Entonces, sería un relajante paseo si no hubieras llegado aquí para escapar de las criaturas aladas que chillan y surcan el oscuro cielo sobre tu cabeza. ¿Para qué ha sido lo, Javier? Velo 3. Bueno. Una pista por investigador. Mientras un enemigo bianchi se mueva, si hay un investigador en los jardines de Luxemburgo, en lugar de ese enemigo, se considera conectado a los jardines de Luxemburgo. ¿Cómo? En lugar de ese enemigo. Ah, en lugar de ese enemigo se considera. O sea, que viene para acá. Pues aprovecha que no hay. Sí, voy a aprovechar, porque además tiene victoria la carta. Ah, guay. Entonces voy a intentar conseguirla. Vale, y ya está. ¿Has hecho tus acciones? Sí, porque he bajado, he potenciado mi talento, he conseguido una pista y me he morido. Fase de enemigos no tenemos, así que nada. Fase de mantenimiento, reiniciar las acciones. Prepara todas las cartas agotadas. Mi mente analítica. Robamos una carta y recibimos un recurso. Toma, un recurso. Espera, que ya me ha salido la debilidad. Empezamos rápido. Pues sí, la verdad. Neurosis de guerra. Revelación. Por cada dos puntos de daño que tengas, recibe un punto de horror. Pues qué bien que me haya salido pronto, porque ya está. No hace nada más. Guay, porque no me ha afectado. Bien. Estoy contenta con mi carta. Bueno, pues al menos. Yo he recibido horror, mal, muy mal. Vale. Cada investigador comprueba el tamaño de su mano. Esto está todo correcto, ¿no? Sí. Fase de mitos. Colocar una ficha de perdición. Sobre el plan. No hay que avanzar el plan todavía, porque estamos lejos. Cada investigador roba una carta de parte subida. Venga, investiga, jefa. Perseguido por Viakis. Pacto. Revelación. Realiza una prueba de agilidad 6. ¿En qué me está contando? Si fracasas, no, claro que fracaso. Revela las X primeras cartas del mazo de encuentros, donde X es la cantidad de puntos que te falten. Si he revelado al menos un enemigo, Viaki, por este efecto, elige y roba una de ellos. Si he revelado una de traición, recibe un punto de honor. Mira, qué bien. Bueno, vamos por partes. Agilidad tengo dos. Pero puedo asignar cartas, ¿no? Si, si, asigna todo lo que pueda. Es que como te saca un bicho ahí, ya lo ha moliado. Es que X va a ser el... Bueno, voy a asignar una. Para tener por lo menos tres. Que ya es la mitad. Las fuerzas de flaqueza. Que te da uno. Me da uno de agilidad. Pues ya puedes sacar el símbolo arcano, ¿no? Voy a sacar un cero. Menos uno. O sea, que la diferencia es de cuatro. Pero revela las cuatro primeras cartas del mazo de encuentro. No, no es. Tiene que ser o Bianchi o traición e augurio. No, pero primero tiene que ser Bianchi, ¿no? No, no, dice. Si al menos se ha revelado un enemigo, Banki. Si es revelada al menos una traición a augurio. O sea, que son las dos. O sea, que te puedes pasar a la dos. Claro. Vale, pues ya la. Cuantas más cojo, más posibilidades. Bueno, venga, bando es que no. Un Biaki. Bueno, pues ese ya sabes. Este me lo quedo. Voy a coger la cuarta. Maleficio terror no está. Vale. O sea, que si sale un amigo Biaki. Por robar. Elige y roba uno de ellos. Pues ya está. Baraja el mazo de encuentro. Pues mira. No, ese te enfrentará. Claro. ¿Cuánto tiene vida? Tres. ¿De fuerza? Dos. Vale, voy para allá. Y? A lo mejor le puedo pegar. Obligado. Cuando vi aquí, veloz, fuese a moverse mediante la palabra clave cazador. Porque tiene cazador y tiene represario. No, presa. Represalio. Ah. Cazador y represalio. Represa también. Está muy completo. En lugar de eso, muévelo de lugar en lugar hasta que entre en el lugar de su presa. Si se mueve más de un lugar, no ataca. Bueno, si está conmigo. Entonces, cuando vi aquí, veloz, fuese a moverse. Mediante la palabra cazador, en lugar de eso, muévelo de lugar en lugar hasta que entre en uno que tenga la presa. O sea, se va moviendo hasta que encuentra su presa. ¿Eso solo lo mueves una vez, no? No, no, porque si se movió más de un lugar, ya no ataca. Ah. O sea, que es que se va moviendo. Vale, vale. Hasta que encuentra al... Vale, ¿quién es la presa? El de menos gordura restante, pero está en mi sitio, así que yo... Ya, pero cuando le toque como ese, no es por mí. Tiene que venir, porque tengo cinco. ¿Pero no se queda con el que está? No, porque es, bueno, es cazador, sí. Siempre lo hemos hecho así. Era si estuviera en un sitio donde no estuviéramos todos. Vale. Sí, sí. Vale. Ya. Voy a robar yo, entonces. Bueno, voy a soltar mi carta. Acordes tortuosos, maleficio, terror, malvamos. Revelación. Realiza una prueba de voluntad cinco. Mi voluntad es tres, no te creas. Ah, pues va mejor que yo. Si fracasas, ponen en juego los acordes tortuosos en tu zona de amenaza con un recurso sobre ellos por cada punto que te falte para tener éxito. Cada vez que juegues una carta, aumenta en uno el coste de esa carta y retira un recurso de los acordes tortuosos. Si no tienes recursos, pues la descartas. Tengo que hacer una prueba de voluntad. Que tengo voluntad tres. Bueno, no pasa nada. Porque yo rezo lo que sé. ¿Ah, sí? Reza lo que sepa. Es que me da cuatro. Más tres, siete. Siete para cinco. Bien. Espérate, no, no, no la he posado. No, chiquito, pero no la puedo usar. Así en esta carta una probabilidad solo si tienes tres o menos puntos de cordura. Pues voy a asignar entonces el coraje inesperado. Ah. Que serían dos más tres, cinco para cinco. Así que necesito un cero, un más uno o un símbolo arcano que me da más uno. Por cada punto de daño que haya sufrido MacGarrigan. Así que tampoco me da más. Pero bueno, no me da menos. Vale, menos cuatro. Vale, pues ya está. Esta es mi contribución. Menos cuatro. Bueno, esto es de coña. Cinco menos cuatro. Uno. Uno, que son cuatro hasta cinco. Toma. Tú dame cuatro. Toma. Madre mía. Cada vez que juegues una carta aumenta en uno el coste de esa carta. Yo tengo una debilidad que dices. Bueno, el de onice, el broche de onice. Dame las municiones de la pistola que no me la escogí. ¿Cuánto es? Cuatro. Uf, que se me cae. Se me había caído. Bueno, y así es como plantea ya. Pues ala, que bien. Y ahora ya nos toca otra vez. Sí. Voy para allá y me mete un tiro. Además, uno, porque no me da tiempo a hacer otra cosa. Porque yo como me doy veces. Espera. Pero, bueno. Yo puedo bajar. Puedo darle. No tengo cuatro de fuerza. ¿Vas a intentar pegarle? Estoy mirando a ver qué tengo. ¿Puedo? ¿Puedo darle? Lo que pasa es que le hago uno de daño, ¿no? Sí, sí, sí. Sabemos que la carta te dé algo, le das uno de daño. No, no tengo ahora mismo en la mano cartas que me den más. Pues uno de daño, por cada ataque con éxito que hagas. Sí, sí, sí. Tenía que... Antes no he usado la habilidad principal. Tenía que haberla usado. a ti te pasa lo mismo que comienza la partida con sof y te llevo en mi memoria en juego no puedo abandonar el juego recibe un punto de daño directo recibes más dos a tu valor de habilidad para esta probabilidad o sea que te puedes hacer daño para conseguir habilidades lo siento ahí tampoco lo habría usado de momento yo le puedo hacer una de daño entonces déjame que baje yo porque sólo voy a hacer un ataque porque me tengo que mover dos pero si tengo éxito que yo es probable le hago dos de daño le dejo uno tienes éxito en tu ataque te quedan dos acciones para hacer cosas intentamos así no tengo que bajar el arma y luego atacar entonces te vas ataque de oportunidad porque tienes represalia no porque has hecho algo que no es ni atacar no va a ir pues es lo que hay venga pues voy vuelvo a la estación y de la estación me voy a los jardines que pasa que esta marca voy a utilizar mi automática del 45 que me da un más uno a combate por lo tanto ya tengo seis cuánto tiene ese combate 2 yo creo que con esto vamos servidos vamos 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 marco para esto te hemos cogido símbolo al cano símbolo al cano más uno por cada punto de año que haya sobre marcar ryan no tengo pero bueno le hago dos daños hace dos años 12 de año sí y ya está me he movido dos veces así que la represalia que hacía la represalia es un contraataque o sea que te ataca sí es verdad sí 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 cuánto hace una década una década bueno pues una década lo mío va a ser peor me hacía te dejado gritando ahí o esquí vale si quieres si tenés más fácil que no sé hombre pero ya la cosa es matarlo porque es cazador y me va y además si le mato ya no tengo pero pero si lo agotas se lo consigues esquivar y se queda agotado podrías investigar o hacer lo que quisieras cuando se vaya a activar como si nos quedamos los dos va a ir a por mí porque yo soy su presa se enfrentará a mí no a ti pero es que esquivarnos no tengo en el caso de que sabes como tienes el mismo valor en la habilidad ya pero en cartas cartas venga no está mal lo de sofía vamos a ver mincipán va a sacar su hacha de bombero que la secretaria lleva un hacha de bombero hombre claro ya te he preparado ya te he dicho que está preparada para la vida entonces no 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 la saca la había cogido por ahí es que por qué mandas en mincipán manda todo el mal pero a ver que has hecho he pagado un recurso ahora me voy a coger las heridas ah vale cogetela ajá y dejarme jugar si que te digo dejaba estas y que haces la chasis y ahora como esta acción que siempre se me olvida oportunidad de los jugadores oportunidad de los jugadores bien algún día me lo aprenderé no perdáis la esperanza puedo gastar un recurso durante el ataque para recibir más dos a fuerza bueno y le puedo hacer tres veces por ataque o sea que puedo gastar dos recursos para que me de cuatro vale vale y tengo que conseguir dos si no cuatro cinco seis seis serían suficientes en principio yo lo he hecho así antes de seis parados no necesitaré más bueno hombre a ver hay una desperdición o sea aunque te salga el menos cuatro o sea si te falle si te sale el fallo directo pues acabo pero lo demás creo que te vale todo eh vale pues uso mis vale recursos los dos ah para obtener seis claro claro es que si no vale vale y en vez de mi acción de ataque normal voy a usar la acción de combatir de la carta mhm que tampoco tenga tiene mucho que ver pero me hace ilusión que si no tengo recursos en mi reserva mhm haría más uno de daño ah o sea que lo puedes más hombre más que matar claro le matas y le remata y le doy una patada calavera que es menos la perdición en el juego que era uno no es la cantidad de perdición en el juego que hay una así que bien vamos bien vamos bien ya está la has matado pues se va afuera y te queda no te queda una acción y me queda una acción y me queda una acción voy a coger un recurso vale falta pero venga y aquí acaba mi todo vale fase de enemigos no hay no hay vale mantenimiento reiniciar las acciones preparar las cartas agotadas yo no tengo agotadas vale que me he robado una carta yo quiero un recurso toma toma un recurso bueno vale 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 tamaño la mano bien continuamos vale vale segunda de perdición pero con una pista era muy buenos tristes por lo menos tenemos una paralizado por el miedo terror revelación revelación pon paralizado por el miedo en juego en tu zona de amenaza la primera vez que realices una de las siguientes acciones moverte combatir o evitar cada ronda me cuesta una acción adicional no pensaba hacer ninguna de estas no pensaba hacer ninguna de estas qué suerte quítatela obligado al final del turno realizas una prueba de voluntad tres si tienes éxito descarta joder vamos a ver una jarga acordes tortuosos y ya tengo una pero esto significa que cada vez que quieras jugar una carta me cuesta dos claro te voy a hacer una prueba de voluntad cinco tengo voluntad tres y no puedo jugar a esta carta para aplicar esta carta no porque solo si tienes tres o menos puntos de cordura pues que bien ehm pero ¿quieres que te asigne cartas? si porque si no voy a poder jugar más cartas te asigno el recuerdo querido vale así que tengo una y tres cuatro un símbolo arcano porque ahora sí ya tengo una herida voy más uno tres y una cuatro menos cuatro cero pues ahora dame otros cinco recursos por si no lo sabíais ¿cuántos te doy? ¿cuántos te doy? ¿cuántos te doy? por si no lo sabíais la mente analítica que tiene Mincipán le permite asignar una carta a cada prueba de habilidad realizada por un investigador que esté en otro lugar por eso aunque él no estuviera en mi lugar podría asignarle también sí entiendo que esto tengo que aumentarlo en dos entonces cada vez que juega una carta y quito un recurso de cada carta ¿no? supongo es eso o hacerlo nueve veces claro dice cada vez que juegues una carta aumenta en uno el coste de esa carta y retira un recurso de los acordes tortuosos y esta es lo mismo pues uno y uno dos yes supongo yo también lo supongo para jugar cartas Rita por que si no te diría que si ya tienes una que es... con lo que es lo recurso sobre la misma carta sabes si también para jugar cartas sabe quién no jajaja jajaja rita has dicho? rita rita no es amiga de Mincipán lo más barato que sería cero ya me cuesta lo jajaja venga bueno vale después de la fase de mitos, nos toca otra vez. Vale. Me muevo yo para abrirte sitios. Y tú vas allá por las pistas. Sí, yo voy a coger las pistas que tengo en el sitio este. Pues a ver, me muevo aquí. A Notre Dame. Y ya vamos a ver qué es lo que hay aquí. Y si no, de luego de Notre Dame, me muevo aquí. Y voy abriendo otro sitio. Lo voy abriendo todo. Si tenemos uno que es más fácil. Pues venga, me muevo a Notre Dame. La catedral más famosa de todo París. Y uno de los mejores ejemplos de arquitectura gótica del mundo. Notre Dame de París. Nuestra Señora de París. Es un icono de la ciudad. La luz atraviesa sus vidrieras de colores y oyes que un órgano del interior. Emite una extraña y caótica melodía. Velo 3. Dos pistas. Una por investigador. Cada enemigo que esté en Notre Dame recibe menos uno a combate y más uno a evitar. Puede ser bueno estar aquí para enfrentarse a gente. Tiene una acción. Realizar una prueba de voluntad 6. Eso te lo dejo a ti. Si tienes éxito, coloca una ficha de predicción sobre el plan en curso. O bien, retira una ficha de predicción del plan en curso. Límite de grupo de una vez por partida. A lo mejor luego resulta que puede ser útil. Y colocamos las dos fichas. Yo, investigar, lo que es investigar. No. Pues me voy, ¿vale? Vale. Y si ha sido una acción, pues me voy a Le Maris o como se llama esto. ¿Puedo ir más? Este distrito histórico se ha vuelto menos aristocrático últimamente, pero las antiguas obras de arte arquitectónicas permanecen. Velo 3. Dos pistas. Parece que más fácil no va a haber. No. Y una reacción. Cuando comience tu turno, si estás en Le Maris, robo una carta. Límite de grupo de una vez por ronda. No está mal. No. Vale. Y me quedaría una acción. Bueno, me voy al canal. O al cementerio. Donde te venga bien. O me puedo coger un recurso. Por si tengo que jugar alguna carta. Lo que te apetezca. Es que mejor separarme ya más de ti y lo mismo no es una muy buena idea. ¿No? Venga, voy a robar una carta. Vale. Me va a venir bien esa. Y yo he acabado. Te toca. Consigue pistas. Ahí yo estoy. Sí, bueno, si habría golpita aquí, lo que pasa es que serían un poco grandes. Misipal, por aquí hay rastro de pistas. Yo sigo buscando bichos. Tengo que investigar. Tengo solo dos recursos. Mal. Mal, mal, mal. Necesito cartas. Voy a coger una carta. Como primera acción. Voy a verlo en eso. Como segunda acción voy a robar otra carta y luego voy a investigarlo. Vamos a dejarlo de las pistas para mañana. Venga, vamos allá. Porque ya no me queda otra. Vale. Eh... Es que gastar alguna me duele en el alma. Ya, ya, pero... Es que no viene muy bien. Pero bueno, venga. Vamos a ello. Voy a investigar. Si ya no, es para este, es para el siguiente. Porque este va a avanzar cuando pongamos la tercera. Pero ya si tenemos pistas para el siguiente, ¿sabes? Pues no. Venga. Venga, voy a investigar. Pues venga. Y... Tengo cuatro. Y voy a asignarle buscando respuestas que me da uno más. Y... Eh... La habilidad, que siempre se me olvida, de mi principal, dice que cuando un investigador, en mi lugar, asigne una carta a una prueba de habilidad, obtiene un icono de interrogación hasta el final de la prueba. O sea que serían dos en vez de uno. Solo puedo hacerlo una vez por investigador y por ronda. Por cada investigador por ronda, perdón. ¿Vale? ¿Qué les tienes? Tengo... Cuatro, cinco, seis. Seis para tres. Venga. Cero. 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 Venga. Esa pista... Y ya está, ¿no? Cero, espera. Y como he asignado una carta, una prueba de habilidad, la agoto y cojo una carta. Sí, porque ya he echado mis tres acciones. Vale, fase de enemigos, no hay, así que continuamos. Reiniciar las acciones. Preparar todas las cartas agotadas. Ya está. El investigador roba una carta. Y obtiene un recurso. Y obtenemos un recurso. Un recurso. Robo una carta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No llego al límite. Tampoco, pues continuamos. Colocamos una ficha de perdición en el plan. Y tres. Y ahí decía... Al final de la ronda, si hay tres o más fichas de perdición en el juego... Al final de la ronda. Sí, así que como... Todavía no. Vale. Vale, pues... No hay que hacer el plan. Pues ya sabes. Carta de encuentros. A ver, ¿qué te encuentras en los jardines de los... El signo amarillo. Ah, mira, no llevas el límite. Augurio. Sí, pero era el rey amarillo. No necesito el signo. También nunca es bueno el signo. Revelación. Bueno, me llegaban lentamente. Como si las hubiera olvidado y por fin pudiera comprender su sentido. Había articulado. ¿Has encontrado el signo amarillo? Realiza una prueba de voluntad cuatro. Si fracasas, recibes dos de horror, dos puntos de horror y busca en tu mazo una debilidad locura. A lo mejor no tienes. Seguro que sí. Vale, una prueba de voluntad cuatro. Venga. Cuatro para cuatro. Pues venga. Esta. Fracaso automático. Busca. Esperemos que no tengas locura. Dos puntos de horror. Primero voy a cogerme mis dos puntos de horror. Y ahora busco en mi mazo una debilidad locura. debilidad locura. Ahí estamos. La primera que he encontrado. ¿Y si tienes? Sí. Me ha salido la de la que te piden que añadas aquí. Y eso, ¿qué te piden? Sí. Hay que mirar en el registro de campaña a ver si tenemos más dudas o convicciones. En nuestro caso tenemos más convicciones. Y dice, si tienes una cantidad mayor o igual de convicciones que de dudas, realiza una prueba de voluntad X donde X es tu sabiduría o intelecto, perdón. Si fracasas recibes dos puntos de daño. Yo tengo el mismo. Venga. Y ya luego la descarto, ¿no? Si no pone nada, pues la haces y ya está. Voluntad. Venga. Bien dijo miedo. Será menos dos. Sí, menos dos. Si fracasas... Dos puntos de daño. ¿Has fracasado? Sí, sí. Cada vía aquí no enfrentado que esté en juego una vez hacia el investigador más... Muévelo. Es que estaba en el reescrito esto. ¿Qué te pone ahí? Si fracasas... Ah, no. Si mueve cada vía aquí no enfrentado que esté en juego. Pero bueno, no tenemos ninguno. No, no, no. Pero mis dos puntos de daño me los he puesto. ¿Os has hecho, no? Sí. Bueno, pues... ¿Me toca a mí? Sí, está claro que sí. No temo a nada. Sombras de chat. Le ve tu tiro. Peligro. Revelación. Debes elegir una opción. Gastar una pista o recibir dos puntos de daño. Me lo voy a pensar. A ver, dos puntos de daño. Venga. Dame dos puntos de daño porque no tengo pinta. O sea, que... Jo. Pues me acaba de estar porque ya he pensado usar mi recuerdo de Sofía para investigar. Pero claro, ya... Es que es muy doloroso el recuerdo. Claro, es que lo mismo ya... Tengo tres y una ya serían cuatro. Vale, pues nos toca la fase de investigación. Pues sí. Ay, no he hecho al final del turno. No lo hice. Pues hazlo, venga. Porque tenía que realizar una prueba de voluntad. Al final de tu turno. De mi turno. Ah, el turno pasado. Claro, el turno pasado. Voluntad tres. Más uno. Pues descarta. Paralizado el recuerdo. Bueno, tenía suerte. Sí. porque ya puedo moverme y hacer otras cosas. Bien, 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 bien. Aunque lo que quiero es coger pistas. Vale. La yonki de las pistas. A ver, ¿yo qué puedo hacer? A ver, es que si me ha... Si utilizo el recuerdo de Sofía, me daba más dos, tendría cuatro. Cuatro contra tres. Para investigar. Y una herida, claro. Alá. Alá, qué plan más bueno tengo. Ah, tengo un plan buenísimo. Tengo un plan muy bueno. ¿Puedes contar cosas? Porque tengo... Pero no digas por qué tengo. Cuéntame lo que da la historia de tu hambre. Bueno, porque... ¿Puedo realizar un trabajo de campo? Ah, vale. Vale, vale. Ya sé lo que es el trabajo de campo. Me lo explico, Rola. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. El mister. Cuando estoy hablando con él me explico cómo hacía el trabajo de campo. Pues entonces... Sí, es Molón, es Molón. Es Molón. Pues ya sé lo que voy a hacer. Vale. Entonces deduzco... Yo ya lo tengo claro. Es que te vas a mover. Sí. Claro. Sí, porque me interesa moverme aquí. Efectivamente. Me voy yo allí y consigo... Bueno, consigo. Intento conseguir esa pista. Es que me tengo que mover dos. Haciéndome daño. Lo mismo la podría conseguir. O me arriesgo, porque sin el canal lo mismo es otra. Va, me voy a arriesgar. Voy yo. Venga. Bueno, primero... Voy a recurrir a... Me elijo de emergencia. Que es cero. Como tengo los acordes tortuosos, me cuesta dos. Uno por cada uno de ellos. Y quito una de cada. Y a cambio recibo tres. ¿Tres? Sí, tres recursos. Así que bueno, al menos. Vamos a ir recogiendo, porque como tengo estos, cuantos más tenga. Para cuando venga la necesidad peremptoria, poder pagar. Vale. Hecho una. Pues venga, me muevo aquí. Dos. Al canal. Este canal subterráneo conecta el río Sena con el canal de Lourdes. O algo así. Una vieja escalinata agrietada lleva a la entrada del canal. Chan, 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 chan. Madre mía. Cuatro y uno. Puff. Después de que evites a un enemigo en el canal San Martín, mueve ese enemigo a un lugar conectado. Límite de una vez por ronda. Victoria uno. Tiene dos pistas. En total. Que no vieron cuatro. Me queda. Me queda una acción. Ahí sí que no voy a investigar, porque es suicidarme. O sea, eso que no lo voy a conseguir. ¿Qué hago? Robo una carta. Cojo otro recurso. Vuelvo para abajo. Es un mundo de posibilidades. O me voy al cementerio. Venga, 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 cementerio. No me voy al cementerio. Te estoy probando todo, París. Mira. El cementerio está guay. Es que tiene solo uno de velo. Y cuatro pistas. Victoria uno. Obligado. Después de que investigues con éxito en el cementerio, no puedes abandonar el cementerio hasta el final de la ronda. Bien, bien, bien. Aquí tenemos un montón de pistas fáciles. Sobre todo para ti. Y tiene victoria. Y tiene victoria. Sí, sí, sí. Si se pudiera, la pudiéramos conseguir. Vale. Bueno, ya estoy ahí. Venga, agotado. Te toca. Bueno. Me toca, así que voy a realizar algo de trabajo de campo. Venga. Que me cuesta dos recursos. Y como segunda acción voy a moverme a Notre Dame. Y el trabajo de campo dice que después de que me muevo a un lugar, si este lugar tiene al menos una pista, hago otro trabajo de campo y recibo más dos a mi valor de habilidad para la siguiente prueba que realice. Que va a ser investigar. Así que tengo cuatro, cinco, seis. Seis para tres. Y si tienes éxito, no te... No, vale. No. Menos uno. Pues te llevas la pista. Vale, me llevo la pista. Venga, venga. Yo presiento que estamos, nosotros estamos acercando a, ¿cómo se llama este hombre? Nail, ¿no? Y ya está, porque ya he hecho mis tres acciones, así que... No, vale. Claro. Vale, fase de enemigos no hay. Mantenimiento, reiniciamos las acciones. Reponemos cartas, así que repongo mi trabajo de campo. Cada investigador roba una carta y recibe. Alma perdida. Me ha salido. Revelación. Comprueba el registro de campaña. Si tienes una cantidad mayor o igual de convicciones que dudas, que es el caso, realiza una prueba de voluntad, donde X es tu intento, que sería dos. Ah, sí, sí. Y tengo tres. Sí. Sería tres para dos. ¿De cuánto tienes? Tres para dos. ¿De voluntad necesitas? Sí. A ver si tengo. Hombre, tengo tres más dos. O sea, tengo ventaja, pero... Espera. Pero es que si me llevo dos de daño, ya lo de investigar, que lo tengo más complicado. ¿Te puedo dar una carta, si quieres? No puedes. ¿Por qué? Pues si tienes el cementerio, tú estás en Notre Dame. ¿Pero qué es mi habilidad? ¿Puedo asignar una carta a cada prueba de habilidad realizada por un investigador que esté en otro lugar? Ah, vale. Lo he explicado antes. Bueno, pues sí, sí, sí. Échame en la mano porque tengo la misma pera vida. Bueno... Allá va. Te voy a dar mi pata de conejo. A ver si te trae suerte. Vale, una... Yo tengo... Esto es una prueba de voluntad. Que son tres. Y una, cuatro contra dos. Venga. Venga, por favor. Menos dos, ¿verdad? Sí, menos dos. Vale, que no hay enemigos aquí. Además, no he fracasado porque son dos. Bueno, también. Vale, qué bien. Y esta, no sé si es que quedaron las aquí en el mazo para siempre ya. Sí, claro. Es la que tenemos asignada, ¿no? O la sacada ahí. No, es la que teníamos. Ah, no, me ha salido de allí. Claro, es... No puede ser. Ah, no, es que la he robado del mazo, claro. Ah, digo no. Vale. Sí, porque habíamos robado las cartas. Sí, ¿me has dado el recurso? Sí. Vale. 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 Vale, pues después de robar las cartas hay que mirar si tenemos ocho. No es el caso. Cinco, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ponemos perdición? No. Porque ya ha acabado la ronda. Ah, es verdad. Acaba la ronda y ahora es cuando, al final de la ronda, si hay tres o más fichas de perdición en el juego, haz avanzar el acto. Mal. El mal verdadero. Si los investigadores gastaron pistas para avanzar, no. Si no es así, estás a punto de chocarte con un hombre alto, cuyo abrigo y sombreros son tan negros como pálida es su piel. Te echa una mirada de odio tan intensa y letal como jamás has visto. Retrocedes al verlo y las sombras se arremolinean en torno a sus pies mientras camina hacia ti. Un gran rollo. Cada investigador recibe dos puntos de horror. ¿Por qué? Porque nos hemos topado con el que esté. Madre. Qué mal voy, eh. Haz aparecer el enemigo, el organista, puesto aparte, en el lugar del investigador jefe. Con el lado lo desafíe sin esperanza. Que es este. Como que arriba. Haz avanzar el acto, al acto 2A, acechado por las sombras. Así que es este. Por ver. Vale. Vale. No lo lees, a ver. Ostras, no le puse a perder. Bueno, no sé, le doy. Acechado por las sombras. Sabía que cada vez que lo encontrara, el cumplimiento de su cometido y mi destino estaría más cerca. Y aún trataba de salvarme. Robert W. Chambers, en la corte del dragón, el rey amarillo. Tenemos una oportunidad, en vez de los investigadores, dice, gastad como grupo una pista. Coloca una ficha de perdición sobre el plan en curso o bien, evita automáticamente a el organista. Límite de grupo de una vez por ronda. Objetivo. Sobrevivir tres noches. No avances hasta que no se te indique. Después de que el organista se mueva por la palabra clave cazador, si no está enfrentado, resuelve su palabra clave cazador de nuevo. No puede atacar en esta fase. Límite de una vez por ronda. Yo no puedo acercarme a ese tío. Aparte que no puede ser dañado. No, no le podemos hacer daño. Pero es que hace tres de horror, ¿sabes? O sea, no puedo ni acercarme. No puedo ni acercarme. Deja mi contra de este horror, me mata. Hombre, pero podemos gastar como grupo una pista. Sí. Para... O bien, evitar automáticamente al organista. Límite de grupo de una vez por ronda. Una vez por ronda, como grupo. Sí, pero tenemos. Por eso, por eso, ¿sabes? Como grupo. Podemos estar ahí esquivándole todo el rato. Sí, si vamos consiguiendo pistas, sí. Hombre, entonces tenemos para tres rondas. Solo con las pistas que tiene. Es una por investigador. No, 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 no. Una como grupo. Ah, sí, una pista por investigador. Claro, son dos. Sí, son dos. Yo tengo para una ronda. Mucho más. Estoy en muy mal sitio. Bueno, sigamos. Y ahora nos tocará. Vamos, una ficha de perdición. No avanzamos el plan. Porque no toca. Y vamos allá. Sombra acechante. ¡Maldición! Peligro. Debo elegir gastar una pista o recibir dos de daño. Recibir dos de daño. Vale, voy. Destino letal. Augurio. Revelación. Realiza una prueba de voluntad 3. Si fracasas, descarta cartas de la parte superior del mazo de encuentros hasta que se ha descartado un enemigo. Debes robar ese enemigo o bien ese enemigo te ataca desde la pila de descartes. Si no es descartado ningún enemigo, en lugar de eso recibes un punto de horror. Voluntad 3, que es exactamente lo que tengo. Pero ahora sí que sí. Ahora sí que voy a rezar. Porque ya tengo 3 de horror. Así que le asigno el rezar lo que sepa. 4 más 3, 7. 7 para 3. Venga. Madre mía. No puedo creer. Por los pelos. 7, menos 4, 3. Justo lo que hacía falta. Me ha cargado no es muy de rezar el hombre. Bueno. Ahí estamos. Vale. Pues ahora este tendría que estar enfrentado a mí en principio. Sí. Pero con esta de oportunidad, no. Podemos ahora, antes de empezar las acciones. No estaría enfrentado sí o sí. Porque cuando entraba en juego, se enfrenta. Vale, vale. Pero vamos, podemos hacer eso de todas formas. De hecho, sería lo primero que tendría. ¿El qué? Hacer la cosa. ¿Hacer qué? Esto. Ah, pues eso. Te estoy diciendo. Para que eso te quise lo primero. Sí, sí, sí. Pero... Toma. Vale. Te hace el uso. No, es que si no te vas a notar que hay oportunidad. Que sí, pero que estábamos a ver. No sé si te toca a ti o a mí, que no lo hemos decidido. No, no, es que yo no sé muy bien qué hacer. La verdad. Yo me voy a mover. No necesitamos pistas para esto. Yo me voy a mover aquí. ¿O me voy a mover aquí? Bueno, si tú la gotas... Bueno, yo me... No sé si me quedo ahí. Claro, yo lo voy a esquivar. Me voy a mover aquí para conseguir pistas. Que necesito más pistas para la siguiente. Porque tendremos que ir dejándolo cao. Es cazador, pero no tiene presa, ¿no? No, no tiene presa. Yo me voy a dedicar a huir de él. Claro. Y es que, jo, es que lo de conseguir una pista, pero haciéndome daño, pues es que ya no me hace tanta gracia. Es que allí son muchas. Es cazador. Vale, bueno, se va a quedar cerca tuya en ese momento. No sé, ¿te vas a ir aquí, a los jardines? Me voy a ir a la que tiene dos. ¿Por qué? Porque tiene dos. Pero es que aquí no están puntos de vista tuya. Ah. Si la limpias. Vale. ¿Estás ilusión? No, bueno, no. Voy a ir donde quieras. Si quieres que vaya allí, voy allí. No, hombre. ¿Y yo qué hago? Me siento un poco inservible, ciertamente. Me ha salgado un pedazo de enemigo al que no le puedo pegar, ¿verdad? Que es para lo que yo valgo. Es una cosa un poco frustrante. A ver. Bueno, resuelve tú primero el turno. Porque si no consigues pistas por lo que sea, pues no, que intento yo sacar una del cementerio. Ah, pero si saco una del cementerio, no me puedo mover el cementerio. Es que... Pero bueno. Yo era moverme aquí porque luego estoy más cerca del cementerio. También. Vale. Pero si tú quieres que vaya por esta, por algo, yo voy a... No, hombre, más allá de los puntos de victoria y que me mantendrías al bicho alejado. Onda huevos. Pero es que luego estoy vendida porque no tengo ninguna que tenga más... Tengo una de cuatro para conseguir. No me puedes volver aquí. Sí, claro. Hombre, de hecho, puedes hacer... Tienes el... El trabajo de campo solo puedes utilizar una vez. Solo. Si no rebotas, ¿sabes? No, porque lo agoto. Ya, 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 ya. Si no vienes aquí, luego aquí. Venga, paga lo que te dé la gana. Si yo quiero ir para arriba. Pues venga, pues ir para arriba. Si va a ir conmigo. Chao. Porque no me voy a meter allí. Luego me voy para arriba. Pues no quería ir al cementerio. Y para casi ir para arriba. Si es más difícil. Si es más difícil, es verdad. Claro. Bueno, venga, aunque sea, muro con la victoria. No, si quieres ir para acá, yo ya cojo y me voy. Y ya está. Ya me las apañaré. Yo me voy fuera. Porque de aquí puedo ir a... Bueno, no estoy al evitarlo y se queda aquí, ¿no? Voy a ir a los canales. Sí, pero gastarte las pistas. Están aquí. Ya te las di antes, me las dejaste aquí. Vale. Pues... Me muevo. Me muevo. Y... Si tiene al menos una pista, hago todo el trabajo de campo. Recibo más dos a mi valor de habilidad. Así que tengo seis. Para tres. Calavera. Menos chorrocientos. No, la cantidad de presión sí es menos cuatro. Menos cuatro sería... Pues sería... Pero no, pues tenía seis, ¿no? ¿Has dicho? Pues en cuánto se me quedan, en dos. Y la diferencia... Fracaso la prueba por dos o menos. Sí. Vale. Entonces, juego mi evento. Pero... Es un evento, ¿puedo jugarlo? Pero se juega antes. ¿Por qué? Si es rápido. Ah. Es un rápido. Juega esta carta después de que fracasas. Vale, vale. Se llama... Mira lo que he encontrado. Venga, acá has encontrado. Entonces, si fracaso en una prueba de habilidad, por dos o menos al investigar, descubre dos pistas en ese lugar. Por eso me quería ir a una que tuviera por lo menos dos pistas. Porque si fracasaba, conseguiría las dos. Pero es que pierde la emoción. Pero qué emoción. Así que pago mis recursos y mira lo que he encontrado. Dos pistas. Muy bien. He encontrado dos pistas. Muy bien. Vale. Y he hecho dos acciones. Porque me he movido y he investigado. Puedo hacer una tercera. Y me puedo mover. Si me muevo arriba, se viene conmigo, pero no me ataca. Muévete al cementerio. Porque puedes conseguir pistas con la gorra. ¿No? ¿Pero de aquí puedo ir al cementerio? Sí. Pues entonces luego me muevo de aquí al cementerio y utilizo mi habilidad de mover. La del trabajo de campo. Ah, vale. ¿Sabes? Me muevo a uno distinto y luego ya me muevo a ese. Vale, yo me voy a ir para acá. Es que además, como le hago moverse dos veces, no me ataca. ¿Por qué se mueve dos veces? Lo pone ahí que... Después de que el organista se mueva por la palabra clave cazador, si no está enfrentado, resuelve su palabra clave cazador de nuevo. No puede atacar. Si se mueve de nuevo... O sea que estar a dos a distancia tienes que estar siempre. Eso es. Por lo menos en esta vez, ¿sabes? Voy a... A moverme y así no me puedo atacar. Vale, pero luego... Sí va a poder atacar. Luego me puede atacar... No, me vengo aquí. ¿Por aquí? Para coger esta pista. No. Entiéndeme, algo tengo que hacer. Si me tengo que ir moviendo, hago uno o dos y investigo. Venga, sí, sí. Es que no... Que sí, que sí. Vale, vale. ¿Y tú te quedas en esta, que es más fácil investigar o no? Es que es fácil para ti. Yo tengo dos. ¿Me entiendes? O sea, velo uno. Entonces, es que tengo que utilizar el recuerdo de Sophie. Pero es que me duele demasiado. O sea, ahora ya me duele mucho el recuerdo de Sophie. Pero son... Tienes dos. Sí. Yo te puedo asistir con uno. Tres para uno. Yo te puedo asistir con uno. Y este se va a poner aquí. Luego, ¿por dónde paso? Pero tú puedes venir aquí, ¿no? No, no, no. De aquí tengo que ir aquí. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ir aquí? Ah, no. ¿Se pudieron ir aquí? ¿Se pudieron ir aquí? ¿Se pudieron ir aquí? No, no puedo. ¿Por qué? Porque si en el cementerio me encuentro una pista, me tengo que quedar. Ah. Pero también... Bueno. Entonces investigo. Me quedo en la pista y me quedo ahí. Si te quedas ahí, va a ir a corte. Porque está más cerca. No, porque aquí no puedes ir. Así también. Sí, sí. Desde estas dos. A una, dos. Bueno, está igual. Está una y a dos. A quien sea no le va a atacar. Y luego podemos usar el evitar. Porque tenemos pistas. Y hay que aguantar tres noches. Sí, pero no sabemos cuánto es eso. No. ¿Y esto qué hacía? Realiza una prueba de voluntad 6. Si tienes éxito, coloca una ficha de predicción sobre el plan en curso. Esto, claro. Objetivo es sobrevivir tres noches. A lo mejor hay que hacer avanzar el plan en curso, ¿sabes? Sí. Porque no hay otra forma. No veo otra forma. Entonces esto, ¿tú voluntad cuánto tienes? Cuatro. Hasta seis lo tienes complicado. Claro, porque esta es la primera noche. Esta carta se llama la primera noche. Pues tú de voluntad cómo vas. Hay que estar aquí para hacer esto. Y metiendo la predicción de lo que se pueda. Bueno, pues voy ahora para allá. A la siguiente voy para allá. ¿Y yo qué hago? Investigo y qué. ¿Y luego qué? Robo una carta y cojo otro para el curso. Bueno, yo te doy la vuelta aquí. Suponiendo, tú me asignas una carta, ¿no? Yo te puedo dar una para investigar. Venga, pues lo vamos a intentar. ¿Sí? Sí, aunque me tenga que quedar aquí, ¿no? Después de que investigues con éxito, si tengo éxito, no puedes abandonar el cementerio. Vale. Hasta el final de la ruta. Vale. Pues venga, voy a intentarlo. Bueno, pues... ¿Sabes qué te digo? Digo. Que tengo un plan. Muy bien. Muy bien. Entonces son tres para uno. Bueno, si hubo la arcana ahora, sería la caña. Menos tres. Muy bien. Ya está. Ya he fracasado. Gracias. Bueno, como he asignado una carta, una prueba de habilidad, voy a agotar mente analítica. Para coger una carta. No sirvo para nada. No seas así. Bueno, ¿has investigado? Es que esto no lo, tú sabes, voluntad 6, me dobla. Entonces no... Has investigado, coge cartas, a ver si consigues algo. Y me quedo ahí. ¿Qué más da? No sé, pregunto. Por algún lugar nos da algo. Aquí no hemos ido. Me había ahí. Me muevo una. Y de aquí puedo ir aquí. Sí. Dos. Sí, sí. Estas he comunicado con esas cuatro. Te habían contado que este barrio era muy agradable y que tenía mucha animación, pero las calles te parecen extrañamente solitarias. Montmartre. Tres para uno. Tres de velo. Dos pistas, en total. Revela la primera carta del mazo de cada investigador. Puedes jugar un apoyo revelado por este efecto, pagando su coste, bajo tu control. Baraja el mazo de cada investigador. Límite de grupo de una vez por una. Tampoco me parece. No, tampoco me parece la verdad. Y acabé. Bueno, pues ya hemos acabado. Fase de enemigos. No tenemos enemigos. Bueno, sí, está agotado. Prepararlo, ¿no? Ah, no, que eso es en las cartas. Eso es luego. Nada, vale. Nada. Reiniciamos las acciones. Reinicio el tuyo. Sí. Cogemos un recurso. Bueno, preparamos las cartas agotadas. Ahora este tío ya está para arriba. Pues ni siquiera se mueve, entonces. Cada vez que lo mutemos. Claro. No habíamos contado esto. Dame recursos. Un recurso y cogemos una carta, ¿no? Un recurso. Cogemos una carta. Vale, vale. O sea que si lo volvemos a tumbar, se queda ahí. Gasta ahí un tiempo. Vale, pero para evitarlo tienes que estar enfrentado. O sea, no puede... Bueno, pero gano tiempo. Pero gano tiempo. Evita automáticamente. O podemos gastar como grupo y colocar una ficha de piso. Perdición sobre el plan en curso. Bueno, yo tengo... Si consigo otras podemos hacer mitad y mitad. Ya te puedes venir aquí. Al cementerio. Sí. Las tienes más fáciles. Yo sigo paseando por París. Vale. Una, dos, tres, cuatro, cinco. No llego al límite. Colocamos una ficha de perdición. Ya solo nos queda una. Para empezar la primera no. O gastamos otra ronda. Vale, que son muchas rondas esto. O gastamos... Sí, sí. Lo que pasa es que hasta que no llegue otra vez el final de turno nos va a dar igual. Porque no lo vamos a avanzar. A comprobar el umbral de perdición. La perdición que haya en cartas que no sea en este plan se resta. Sí, pero que no se comprueba el umbral hasta que toque fase de mitos. Claro. Entonces me va a dar igual porque en la siguiente ya lo conseguimos. No voy a gastar pistas en eso ahora. ¿Sabes lo que te digo? No, pero para la siguiente. Para la siguiente, sí. Voy a ver si acumulo pistas. Vale. Bueno, vamos allá. Pues venga. Víaquichillador. Presa. Menor cordura al instante. Cazador. Mientras está enfrentado a uno investigador al que le queden cuatro puntos de cordura o menos, que va a ser el caso, el Víaquichillador recibe más uno a combate y más uno a evitar. Eso quiere decir que tiene cuatro. ¿Tú no decías que no sabías qué hacer en este turno? No, no. Ahora voy para allá, hombre. Ahora voy para allá. Marc. Marc. Marc, ¿qué dijiste tú? Dije yo, dije yo. Ay, por Dios. Tengo que coger carta, que está muy tranquilo. Es que, ostras. Ha entrado en un impas. Hay que esperar. Oh, qué carta, que te puede sorprender. Tranquila, tranquilízate. Sombra acechante. Debes elegir, gastas una pista o recibir dos de daño. Bueno, pues a este paso me matan. Dame dos de daño que estoy casi muerto. Cinco. Pua, ya no pude dar a lo vi. ¿Cuánto nos duró Akashi y Roland? Si mahargan tiene cinco más puntos de daño, es el momento. Hay que darle la vuelta a Sophie. Lo mismo, te la al lado bueno de Sophie. Sophie, no puedo dar a los juegos, recibes menos uno a cada uno de tus habilidades. Obligado. Si mahargan tiene cuatro menos puntos de daño, dale la vuelta a Sophie. O sea, ahora ya... ¿Menos uno? Menos uno a todas mis habilidades. ¿Pero por qué? Porque me estoy muriendo. Me estoy muriendo y siento que no voy a poder vengan a mi mujer. Muy mal. A ver... Vamos a ver... Dime. Vamos a ver. El soldado va a entrar en acción. Venga. ¿Cuánto tiene eso? ¿Cuánto tiene eso de fuerza en total? Cuatro, ¿no? Cuatro. Tiene cuatro. Mira lo mismo que yo, porque ahora tengo una menos. Puedo intentarlo. Yo puedo intentar tener cuatro, pero... Esto me da más uno. Cuatro. Y tiene de vida cuatro, ¿no? Así que necesito dos disparos. Si fallo... ¿Tiene presa? Sí. 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 Menor cordura. Bueno, pero estamos sentados a ti. Entonces, ¿cómo se recuerdo esto? Pues está conmigo. Aparentemente mata. Pero a mí, ¿por qué me quieres matar? A ver, tiene dos de horror. Te va a matar. Sí, sí me ataca, sí. Claro. Y a mí también. Sí. O sea, si voy allí, lo mismo nos mata a los dos. No. No, pero yo le puedo hacer daño. ¿Tú cómo le vas a hacer daño? Que sí. Que puedo hacerle daño. ¿Pero cuántas veces le vas a atacar? Una. Una. ¿Y luego qué? Pero yo le puedo hacer dos de daño. ¿Tú no puedes hacerle dos de daño? Sí, yo puedo hacerle dos de daño. Pero tú le haces dos de daño, ¿y qué? Pues ya tiene cuatro. Vale. ¿Y luego qué? Tienes que hacer tres acciones. Ataque de oportunidad. Te mata. Pero no entiendo por qué tengo que hacer tres acciones. A ver, porque tienes que hacer tres acciones en tu turno. Sí. Sí, pero si en la primera le mato. Pero si tiene cuatro de vida, ¿cómo le vas a matar? ¿Tú has dicho que le hacías dos de daño? Sí. ¿Y si yo le ataco y le hago otros dos? Pero entonces voy yo primero. Claro, en ese caso sí. Pues entonces, pero no me lo dices. Claro, me dice, no, no, si yo le voy a atacar. Yo, bueno, pues ya tú. Sí, pero yo pensé que tú ya pensabas venir aquí. A ver, pero si yo voy, tengo que atacarle dos veces. Lo mismo, ya le mato yo. Bueno, pues mátalo. Ah, bueno, no le tengo por qué matar dos veces. He pegado dos veces porque está enfrentado a ti. Y esto es, ¿cómo va? Por esto murió Akachi. A ver. Akachi. Y este se va a mover, ¿no? Se movía dos veces, pero no atacaría. Necesitaríamos las pistas. Claro, pero es que mi plan... Bueno, porque podemos meter la perdición. A ver, mi plan. Venga. Mi plan de Mark Harrigan es... Voy a ir al canal... A matar a Albiakí ese. Vale. Bueno, voy a intentar matarlo. Vale. No le matamos. Que venida, mis tres acciones. Para moverme y atacarla dos veces. Vale. Tú... Te vas a ir al cementerio. Después de atacarle, si no le matas. Vale. Si le matas... Si le matas, te vas al cementerio. Y haces lo que te dé la gana. Sí. Y en la siguiente ronda... Sí. Yo me voy al cementerio contigo el primero. Bueno, hay que gastar pistas para agotar a este, porque estará aquí. Sí, sí, claro. Para agotarle. Tenemos, tenemos. Y voy a utilizar mis conocimientos de la Primera Guerra Mundial para fabricar una barrica de que no pueda entrar en el cementerio. Vale. Entonces podemos estar ahí hasta que consigas todas las pistas. Vale. Me parece bien. Y la vamos gastando para la perdición. No podemos gastar dos paradas cuando salgamos. Por eso te has dicho este. Venga. Me parece un buen plan. Pues venga, más Hargan. Viene para acá. Se mueve una. Con mi pistola. Era que he dicho a un beso, un beso. Un vi aquí. Un vi aquí. Vale, tengo cuatro más uno que me da mi pistola, que la quiero quitar, toma. Serían cinco para cuatro, ¿no? Porque decidía más uno porque no sé qué. Sí, porque está enfrentado a un investigador que le quedan menos de cuatro de cordura. Pues le asignó dominar. Vale. Y son un total de seis. Después de que un investigador que esté en mi lugar asigne una de habilidad, tiene un icono de interrogación. O sea que tienes tres. Ah, tendría tres. Y eso, espérate, ¿eso es siempre? Si estás en mi lugar. ¿Ca vez que asigne una? No, una vez por investigador, por ronda. Vale, pues entonces ahora mejor que no. No para el siguiente, que está más blandito. Vale. Vale, bueno, pues entonces son dos, tres, siete. Siete para cuatro. Venga, tú puedes. Pues se sacó, se sacó el simular que no lo fundo. Porque es más uno por cada año que tengo. Mark Garrigan, por favor, Mark Garrigan, ¿eh? Venga. Más uno, muy bien, Mark Garrigan, Mark Garrigan, muy bien. Vale, dos de daño ahí. Dos de daño, dos de daño. Dos de daño. Insisto con mi automática del 45. Si lo matas, tienen victoria. Pues ya por ahí, yo voy a ponerlo. He llegado ahí desde el desmombra, por la espalda corriendo. Pa, 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 pa. Lo estoy acribillando, lo estoy acribillando. Venga, pues asignó el cuchillo. Ahora sí, hazme eso que vas a hacer. Vale, pues entonces con el ayudante de Mincipa te asignó un icono más. Vale, serían dos, más uno, tres, más cuatro, siete, igual. Siete para cuatro. Venga, Mark, vamos, Mark. Menos tres, cuatro para cuatro. Sí, justo, buf, buf. Así que. Y lo matado. ¿Te lo cargas a la zona de victoria? Venga, venga, Mark Garrigan. Y me quedo aquí. Vale, entonces yo me voy a investigar. Solo me quedan unas municiones. He mejorado la pistola. Pues venga. Vamos a investigar. Espera, espera, pero que te vente aquí. Pues eso, pero voy a usar mi trabajo de campo. Ah, vale, vale. Vale, entonces me voy a mover. Y con mi trabajo de campo voy a agotarlo para que me dé más dos a mi valor de habilidad. Perfecto. A ver, pero si tengo algo que me sirva ahora. Vale. Entonces tengo cuatro, cinco, seis para uno. Uno. Menos dos. Menos dos, va, de sobra. Pues tienes otra. Ya tengo otra. Ya tenemos cuatro. Y esta era mi primera, segunda acción. Tú son la acción. Pues... Investiguemos, ¿no? Sí, pero a lo mejor luego ya lo de encerrarse. ¿Cómo? Lo mismo lo de encerrarse. ¿Qué pasa? Tampoco, que si las consigues todas ahora. Acabamos de estar encerrados ahí. ¿Cuántas pistas tienes? Cuatro. Cuatro. Y podemos conseguir tres más, que son siete. Bueno, sí, tú consiguelas. Nos quedamos ahí encerrados y luego vamos viendo cómo gastarlas. Nos guardamos ahí dos para agotarlo cuando sea necesario. Va a venir, pero es que él en este turno va a venir con nosotros. Pero iba aquí. Ah, va contigo. Si tú no te mueves, claro. Ya no te mueves. Puede ir aquí o aquí. Vale, pero como no tiene presa y es cazador, creo que en igualdad de condiciones elegimos nosotros. Bueno, elegía el investigador de oficina, no recuerdo mal. Vale. Ahora que ponga la barricada y no salgan monstruos, va a hacer una fiesta eso, ¿eh? A mí no me hagas eso. No, salir nosotros podemos salir. Bueno, pues venga, voy a investigar total, no perdemos nada. ¿No? Sí. Tengo cuatro para uno. Calavera, menos un puñado. Menos cinco. Pues eso ha fallado. Mal. Bueno, pues aquí acaba mi turno. Vale, fase de enemigos. Se mueve. Pues viene aquí al canal conmigo. Y como se mueve dos veces, no ataca. No ataca. Vale. Bueno, en teoría lo tendría yo aquí enfrentado. Sí. Bueno, de hecho, voy a quitar esta porque esta ya no. Lo pongo aquí. Preparamos las cartas agotadas. Vale. Y te voy a dar un recurso. Sí. Toma. Robamos carta. Robamos una carta. Anda, mira que bien. Pues aquí es un poco caro. Me ha salido una carta. Sí. En la que puedo elegir un investigador que esté en mi lugar. Sí. Y curarle dos puntos de horror o descartar una carta terror. ¿Cómo lo ves? No sé, cuando estamos encerrados lo hablamos. Bueno, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿No llegó al límite? ¿Tú? No, no. Pues vamos a hacer avanzar la noche. Porque ya llegamos a seis. Pues venga. Vamos allá. Avanzamos la primera noche, la llegada del día. Los pájaros empiezan a piar con ganas. Un suave tono naranja se extiende lentamente por el cielo mientras las criaturas de la noche se repliegan en la oscuridad. Pasas la mayor parte del día descansando y la luz diurna pasa rápidamente sin que la aproveches del todo. Antes de que hayas podido recuperarte por completo de los acontecimientos de la noche anterior, vuelve a caer la noche. Todos los investigadores dejan de estar enfrentados a cada enemigo enfrentado a ellos y pueden moverse a un lugar conectado. Ah, pues entonces ya me pongo aquí. ¿No? Sí. Y me ahorro esa acción. Sí. Mueve al organista a un lugar alejándose del investigador más cercano. Pues entonces aquí. Vale. Pues lo pongo aquí y sigue estando a una distancia. ¿Vale? Bueno, pues... Segunda noche. La ciudad se agita cuando las frías sombras envuelven las calles. Estás rodeado de peligros. Peligros de los que no puedes escapar. Peligros que te seguirán hasta los confines de la tierra. ¿Cuándo terminará esta pesadilla viviente? Ah, entonces... Mientras sigamos con más convicciones que dudas... Obtenemos, al comprobar el umbral de perdición, la perdición que haya en cartas que no sean este plan, se resta de la perdición total en juego. En lugar de sumarse. Vale. Tenemos que tener cinco. Cinco. Vale. Cinco. Y por cada dos pistas podemos poner una, ¿no? Eso es. Vale. Vale, pero ahora, bueno, podemos estar ahí tranquilos. Bueno, de hecho, podemos usar... Bueno, ahora tenemos que robar y eso, pero si no, podemos usar dos pistas para dejarle... Ah, no, que no están presentados. No, pero dejále. Si está allí, se va a mover dos. Hace una y dos, ¿quiénes en lo viene? Se viene, sí. No, eso. Una y dos. Ah, una y dos. Claro. Lo que no hace es atacar. No, no, le bloqueo el paso. Pero venirse se viene. No, yo le bloqueo el paso, que se quede ahí fuera. Y lo que podemos hacer es, si conseguimos... Por ejemplo, otras dos pistas, pues cuatro podemos usarlas para meter perdición, por ejemplo. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Bueno, voy a robar. Venga. Soles gemelos. Revelación. Realiza una prueba de intelecto. Cuatro. Si fracaso, tengo que quitar una ficha de perdición. Qué gracia. Bueno, no hay. O recibir un punto de horror por cada punto que me falte para tener éxito. Pues te se sapone, es pizza de perdición. Vamos a ver. Vamos a meter a Madame Labrange. Para ganar un icono más. Bueno, pues voy a usar a Madame Labrange, que es una misteriosa benefactora que ha entrado en la vida de Minty Bank. Muy bien. Y me da este icono más el que tengo yo. Cinco. Sí. ¿Contra? No, cuatro, cinco y el del interrogante seis. Ah, pues lo de tu habilidad. Sí, lo voy a usar, mi habilidad. Menos uno. Pues estás. Muy bien. Te toca. Vamos a ver. Torres de Carcosa. Revelación. Vincula esta carta a tu lugar y a continuación coloca dos fichas de perdición en ese lugar. Lástima que lo cuentan. Y además restan. No. Las que están en un lugar que no sea el plan resta. ¿Qué dicen? Si no hay predicción en el lugar vinculado, descarta las torres de Carcosa. ¿Y qué hacen? Y tenemos la acción de investigar. Si tienes éxito, en lugar de descubrir pistas aquí, retira una ficha de predicción del lugar vinculado. Pues nos ha hecho la Pascua. Pues tendremos que retirarlas. Bueno. Pues ya está. Bueno, pues toca fase de investigadores. Venga, empiezo yo. Vale. Pues voy a hacer la barricada. Vale. ¿Y qué hace la barricada? Vincula esta carta a tu lugar. Los enemigos que no sean élite, no es élite, no es élite, no es élite. Sí, es élite. Ay, caramba, no es élite. Adiós al plan. No lo había admirado. Sí, es élite. Y así es como se desmorona un plan en este juego. Es que nos ha hecho la Pascua porque ahora tenemos que quitar la perdición, sí o sí. Son dos, ¿no? Son dos, ¿no? Una y dos. Sí, es que tiene que venir y luego irnos. ¿Sabes? Tiene que venir, que gastemos las pistas y luego irnos. No nos queda otra. Bueno, va a venir, le agotaremos con las pistas, ¿no? Eso es. Para agotarle. Pues voy a investigar. Apelo. Claro, ahí tenemos que investigar. Bueno, mira, pero si no, esto aquí ya no me va a valer. Asigno. Tengo, ¿cuánto tengo yo? Ah, es que ahora, espera, claro, es que tengo menos uno por lo de Sofía. Tengo dos, dos contra uno. ¿Dos contra uno de qué? De intelecto. No, no tengo. Bueno, vamos a intentarlo. Falla automático. ¿Vas a volver a investigar? Pff, qué sé. O robo cartas. Lo que quieras. Voy a robar una carta. Pff, es que está genial, pero no puedo pegarme. Investigo otra vez, lo intento. Pero si es que es uno para uno. Es una cosa muy ridícula. Uno para uno, me tiene que salir el cero. Es que no tengo para anotarte de esas. O el símbolo arcano. Y si no, cojo otra carta. Cojo otra carta. ¿Y qué hago con otra carta? Cojo otra carta. Es que esto voy a fallar para el castigante seguro. Venga, cojo otra carta. Venga, cojo otra carta. Un poco vale. Sí. Venga. Bueno, pues me toca investigar. Investigas tres veces, puedes conseguir, con éxito, claro. Puedes conseguir una pista. Vamos a intentarlo. Que no quede, venga. Vamos. Venga, ya cuatro para uno, cero. Bien, pues venga. Quitamos la perdición. Venga, siguiente. Siguiente. Mira. Símbolo arcano. Más uno. Pues ya está. Te queda una terceración. Pues venga, vamos. Vamos a ello. Menos dos. ¿Y cuánto tenías? Cuatro. Pues nada, perfecto. Pues me cojo una pista. Vale, te doy la vuelta. Fase de enemigos, ¿no? Fase de enemigos. ¿Ponemos una perdición? ¿O acumulo? No, bueno, metemos una. Era con dos, ¿no? Con dos podíamos meter una. Sí, lo que no sé es que esto se puede hacer en cualquier momento, ¿no? Sí, porque era de oportunidad esta. No sé yo, ¿eh? Si a este momento hubiese hecho plato. Sí, al final de mis acciones. Bueno, si no me espero luego. No, no, igual. Vale, venga. Pues venga, se mueve. Una y dos. Y como se ha movido dos veces, pues no ataca. No ataca. ¿A quién lo enfrentamos? Porque eso sí, para. No, hombre. Venga, se da igual. Vale. Reiniciar las acciones. Cartas agotadas. ¿No tenemos? No. Vale. Cada investigador roba una carta y obtiene un recurso. Está bien. Un recurso. Joder. Tendríamos que ver un cach. Ya era hora. Me tenía que salir. Alguna debilidad. Bueno. No pasa nada. Vale. Vale. Pues nos toca. La fase de mitos y todo eso, ¿no? Sí. Bueno, pudiera ser. Venga, ponemos una de estas y roba. Perseguido por Vyakis. Pacto. Realiza una prueba de agilidad 6. ¿Qué dices? Sí, sí. Es de empezar. Te salió antes, yo creo. Si fracasas, sí, es la de antes. Es verdad. Bueno, agilidad 6. A ver si tengo algo. Si fracasas, ¿qué pasaba? Lo de que coja las cartas que hay de diferencia. Si hay un Vyaki, me lo quedo. Si hay una traición a augurio, recibo un punto de horror. Tengo una de agilidad. ¿Cuánto tienes de agilidad? Dos. Pero voy a asignar mi atajo. Vale, yo te echo una mano. Atajo. Uno, dos, tres. Y uso mi habilidad para que me dé uno más. Cuatro. Cuatro, seis. Seis para seis. Todavía hay esperanza. El cero, el más uno. Venga. Si por arcano. Va a ser esta. Menos dos. Bueno, solo son dos cartas las que tienes que sacar. También lo hemos reducido ahí considerablemente. Sí, la verdad es que sí. Uno. Traición a augurio. Ya lo tengo. Un punto de horror. Estamos en el límite. Como me salga otra traición a augurio. No, traición pacto. A ver, vale. Y ahora barajo el mazo. Pone baraja el mazo. ¿El mazo o la pirada de Azcarte? Ah, el mazo. ¿No se puede recorrer a volver a la meter? Pues esto es así. A ver, espera. ¿Qué dice la carta? Baraja el mazo. Es que pone baraja el mazo de encuentro. No pone nada más. De verdad. Claro, pero... Yo la meto esta si ya está. Que es lo que hemos hecho antes. Bueno, no. Antes metiste. La tendrías que meterla que no has usado. O sea, es la que no te ha hecho nada. La ha sacado dos. Una no... Pues sabría que meterle barajearla, entiendo yo. La que no ha hecho nada. Claro. Si se revela al menos una traición a augurio, pues efecto recibe un punto. Baraja el mazo de encuentros. Porque la has podido... Porque solo las saco para verlas. No porque las use. Por eso hay que volverlas a meter, ¿sabes? Yo entiendo que es por eso. Sí. Ponernos en los comentarios. Venga, venga, venga. Te toca. El signo amarillo. Realiza una prueba de voluntad. Si fracasas, recibe dos puntos de horror y me mata. Genial. Ah, mira. Y tendría que buscar una debilidad de locura. Bueno, creo que me puedo dar por muerto. No tengo nada. Así que de voluntad. Sí, espera. Es cuatro para dos. Vale, cuatro para cuatro. Creo que me puedo dar por muerto. No, pero yo te asigno una. Sí. Te puedo dar un icono. Porque es una vez por investigador por ronda. O sea que pueden ser tres iconos. Lo mismo. ¿Quieres más? Espera. Toma. Otro. Vale. Entonces son cuatro más dos, seis. Seis para cuatro. Hombre. Te lo estoy poniendo fácil. ¿Veis? Los dos. Uh, qué ajustado. Qué ajustado. Uy, no la he mentido. Venga. No, no se ha ido mal. No, no se ha ido mal. Podría haber sido peor. No sé, estamos en el límite. Bueno, voy a usar las dos pistas para deshacerme del organista. Aquí, agotado. Vale, pues vete. Porque si investigas ahí y lo haces con éxito, te tienes que mirar. Es verdad. Otras. Y es que si me muevo aquí, solo puedo hacer aquí una acción. Uno, dos. Y voluntad te he dado todas las que tenía. Pero me quiero alejar, ¿sabes? Pero ya no hago nada. Para ver, es que toda la vida en esta vida no se puede tener. No, pero quiero aprovechar, tengo una pista solo, para coger otra. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Ya que me muevo. Conseguir. Que haya de victoria, solo hay estas. Bueno, y yo. ¿Por qué quieres conseguir otra? Porque tengo una solo, para hacer dos, para la siguiente vez, que nunca se sabe. Porque de aquí solo me puedo mover estas dos. Yo me voy a quedar ahí con él. Bueno, no, esta no te va a atacar. Me voy a quedar ahí. Entonces, en el siguiente turno. Es que no se va a levantar hasta el final. Es que todavía te da tiempo. No, yo me quedo aquí. Ah, no, se enfrenta a ti. No, aquí, claro, se enfrentará a mí. Pero le voy a dar esquinas contra las lápidas, por si me oscuro. Bueno, si no, vamos a ver si conseguimos las pistas. No, pero esas no. No, 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 digo otras. Pues me voy a mover dos aquí. Para hacer la prueba. Pues es que no tengo. Pues intenta con la pista. Sí, la pista, sí. Yo le voy a dar esquinas, pero no se va a votar, ¿eh? En el otro turno. O sea, se moverá dos. Bueno, guay. Uno y dos. Ahí está, Sassar. O una taca. No, pero es que además, yo en el siguiente turno, me voy a mover ya aquí, por ejemplo. ¿Sabes? Vale. Voy a ir cogiendo pistas. Para intentar avanzar aquello. También. Vale. Lo que pasa es que en este, si tuviera de voluntad, me vendría bien. Entonces, es que no tengo nada de voluntad. Bueno, venga, me voy a por la pista, que estoy dando vueltas para nada. ¿Vale? Vale. Vamos a ver. Tengo cuatro. Espera tu momento, espera tu momento, espera tu momento. Pero como me he movido, si tiene al menos una pista, tengo más dos a la habilidad. Por mi trabajo de campo. Entonces, tengo seis para tres. A ver si hay suerte. Menos dos. Sí. Bien. Vale, conseguimos otra pista. Vale. Genial. Pues ya está. Y yo ya he hecho mis acciones. Vale, está agotado. Bueno, pues yo voy a coger una carta. Lo primero. Ay, ay, ay. Esto que es que hay que tocar de para jugar esto. Tendría que pagar dos. Bueno, tú pagas dos o no tenías algo que te supo. Serían cuatro. Y quito una de aquí y otra de aquí. Bueno, pero como no he estado haciendo nada, pues he tenido ahí, ¿no? Dentro de lo malo. Es que son mis primeros auxilios. Dame tres suministros, si los profesores no tienen suministros, descartar, ¿vale? Y ahora, otra acción. Vale, gasto un suministro. Y curo un punto de daño. O de horror de un investigador que esté en tu lugar. Así que voy a gastar una. Me quito una de daño. Sí. Y entonces, el recuerdo de Sofía ahora sí que me reconforta. Le doy la vuelta. Esto es otra cosa. Ya no tengo el menos uno, ¿eh? Ahora ya... Vale. Y he gastado dos acciones. Pues venga, dos para uno, intento investigar y me llevo a una pista. Venga. Que sea así a peligro. Es que no tengo para ayudar. No, da igual, da igual. Dos para uno. Si suena, suena. Menos uno. Uno para uno. Lo he conseguido. Bien. Tenemos otra pista. Genial. Venga. Vale. Pues ya están tus acciones. Sí. Pues vamos allá. Fase de enemigos. Nada, porque está agotado. Reiniciamos las acciones. Preparamos las cartas agotadas. Cada investigador roba una carta, obtiene un recurso. Así que toma tu recurso. Anda, mira. Ahora, ¿no? Tomamos la carta. Bueno. Y... Si no tenemos ocho, dos, tres, cuatro. Tengo cuatro, así que no. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale. Así que fase de mitos, colocamos una ficha de perdición. Esperad, las cartas agotadas. Y por lo tanto, se enfrenta a mí. Vale. Nos quedan dos. Puedes meter una. Yo podría meter una. Sí. Bueno, venga. No avanza el plan, aunque me tira ahora una. No está bien. Así que voy a coger carta. Paralizado por el miedo. Terror. Revelación. Pon paralizado por el miedo en juego en tu zona de amenaza. Ah, esta es la que me ha salido antes. Que no podía moverme, combatir o evitar, porque me costaba una acción adicional. O sea, puedo, pero me cuesta dos acciones. Al final del turno, realizo una de voluntad tres. Si tengo éxito, descarto. Paralizado por el miedo. Te toca. Es el que me toca. Encuentros. Destino letal. Realiza una prueba de voluntad tres. Si fracasas, descarta cartas de la parte superior del mazo de encuentros hasta que se ha descartado un enemigo. Debes robar ese enemigo o bien ese enemigo te ataca. Si no has descartado ningún enemigo, en lugar de eso recibes un punto de horror. Entonces, voluntad tres. No tengo nada de voluntad. Yo tampoco. Bueno, tres para tres. Me vale el cero, me vale el símbolo arcano y me vale el más uno. ¡Vamos, Mark! Ese símbolo arcano que es el momento, hombre. Menos dos. Bien. Hemos fracasado. ¿Y ahora? Debes robar, a ver. Si fracasas, descarta cartas de la parte superior del mazo de encuentros hasta que se ha descartado un enemigo. Te cojo el mazo. Venga. Este. Enemigo. Vale, ahora. Uf, cinco. Ostras, Pedrín. Vale. Debes robar ese enemigo o bien ese enemigo te ataca desde la pila de descartes. Que me ataque desde la pila de descartes. O te lo quedas o te hace un ataque desde la de descartes. Eso es, me haría dos de daño. Volvemos a estar con Sofi y patas arriba. Serían uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y una de horror. Es cazador. Porque si no va a estar también merodeando por aquí. Y si está agotado, recibe menos tres a combate. No, si está agotado, recibe menos tres a combate. No estaría mal agotarlo. No estaría mal agotarlo. Podemos agotarlo. Está complicado. Bueno, lo que pasa es que pudo hacer esto. Esa cosa se pone en pelagón. Así que me quedo muy en el límite del bien y del mal. Con el horror. Bueno, esta ponla allí. No pone que barajeta. No, no, no. Ponía descarta. Ah, descarta. Sí. ¿Hasta qué? O sea que se quedan descartadas. Vale, me lo pudo quedar. No, porque simplemente es enfrentar a mí. Sí. Vale. Y es cazador. O sea, un guerrero solo de una en una. Va a ir hacia el más cercano siempre. Si consiguiera en algún momento algo para esquivar. Digo que no tengo nada de esquivar. Vale. Venga, me lo quedo. ¿Sí? Sí. Más carica no ha venido a esto. No ha venido a la casa. Vale. Ahí está. Vale. Pues sí. Ahí vamos. Hemos venido a jugar. Todo así. Fase de investigación. Fase de investigación. ¿Me dejas en el primero? Sí. Vale. Entonces, lo primero que hago es... Es que como tiene el plan de darle esquivazo a uno, pues... Esquivazo a uno, y esquivazo a dos. Sí, claro. Utilizo... Mi escurridizo. Pues tres, cuatro. Tengo que pagar. Y quito otro de aquí y otro de aquí. Mira lo tonto. No, 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 no. Y es rápida. Juega esta carta solo durante tu turno. Vale. Si era rápido, ¿qué ventaja tenía? Que la puedes jugar en cualquier momento. No gastas una acción. Ah, es verdad. Dejo de estar enfrentado a cada enemigo enfrentado a mí. Así que se quedan aquí. No se agotan, pero ya no estoy enfrentado a ellos. Vale. Y me puedo mover... A cualquier lugar, de verdad. Que no tengan enemigos. Así que me muevo, por ejemplo, aquí. Y no he gastado ninguna acción. Me quedan tres acciones. Vale. Me quedan tres acciones. Entonces, una acción, me muevo aquí. Vale. Segunda acción, voy a investigar. ¿Por qué? Porque tengo ahí mi percepción. Que son dos y dos cuatro. Venga. Cuatro para tres. Vamos, más. No se diga. Lo está dando todo este. Me he venido aquí un poco a lo mejor a lo loco, ¿no? Porque ir aquí a donde voy. Ah, bueno, pudiera la ópera. Sí, puedes ir para acá. Vale, vale, vale. A estas dos, puedes ir. Eso no se ha desvelado, pero también puedes ir. Cero. Bien. Así que me llevo una pista. Genial. Si tienes éxito, robo una carta. Ay, la mierda. ¿Te das cuenta que podríamos hacer avanzar la noche? En la siguiente ya. Porque tú tienes una y yo tengo otra. Pero solo nos hace falta una. Sí. Y esto se puede hacer. Es rápido, ¿no? Y me queda una acción. Sí, sí. Pero que además es de las que se puede hacer durante... Claro, claro. Que me queda. Pues voy a gastar las dos. Y meto una. ¿Vale? Y mi siguiente acción. Eh, recursos andamos aquí ya. A ver qué... ¿De qué? ¿Investigo? No, es que ahí ya voy muy justo. Pero esta la verdad es que no la voy a usar de otra manera, yo creo. Sería tres para tres. ¿Qué hago? ¿El qué? Investigar. ¿Pero has hecho? ¿Te has movido una, dos? No, este movimiento era gratuito porque es porque... Ah, es verdad. Te has movido una y has investigado dos. Claro, puedo investigar otra vez. Lo que pasa es que es tres para tres. Y perspicacia está ahí en los límites. Bueno, podría utilizar a Sophie. Espera que me hago una de daño y luego pierdo. Pues estoy muy en el límite. O me curo. Cúrate. Si puedes. Voy a quitar de los primeros auxilios. Quito una. ¿Y qué me quito? ¿Daño o de horror? ¿Esto es como van? Bueno, este fatal. Este fatal. Este si me pilla me da igual. Pero este... Pues si tengo que pegarme con él... Me quito una de horror. Venga, me quito una de horror. Ya está. ¿Sí? Sí. Bueno. Pues yo estoy paralizada por el miedo. Porque soy así. ¿Y esto? Pero me da igual. Voy a usar dos acciones para moverme. Uso dos acciones para moverme. Además que uso mi trabajo de campo. Bien. Y voy a investigar en los jardines. Vale. Vale. Así que tengo seis para tres. Venga, venga. Cero. Cero. Bien. Conseguimos la pista. Guay. Venga. La cago. ¿Por qué? Porque es nueva. Venir esto conmigo. Mientras un enemigo ya quise... Bueno, como es el final de mi turno, realizo una prueba de voluntad. Para ver si me quito el paralizado por el miedo. No he caído. ¿Cuánto haces? Dos. Lo justo para matarme. Menos cuatro. Dame un poquito. Lo justo para matarme. Tenía que haberlo previsto porque tenía una carta para que no me matara. Ya no me quedan acciones. Porque esto es... Mientras un enemigo ya aquí se mueva, si hay un investigador en los jardines de Zumburgo, el lugar de ese enemigo se considera conectado a los jardines. Y se va a venir y me va a atacar. No he caído yo. Y no lo podemos evitar. Es que tenía una carta que no me hubiera matado. No lo podemos evitar de ninguna manera. No. Jope. Jope. Pues creo que hemos perdido la partida. Todavía no hemos terminado de jugar. Podéis ver nuestro vídeo de... Manías lúdicas para saber cómo Ismael da por perdida en las partidas. Venga. Es lo que hay. Venga, fase de enemigos. Fase de enemigos, pues venga. Pues este se va contigo. Sí. ¿Y este? Se mueve 2. ¿No? Bueno, es cazador, se mueve X. No, porque no se mueve una. Lo que pasa es que se está conectado. No. Resuelve la palabra clave de cazador de nuevo, no se mueve 2. Hasta que esté enfrentado se va a ir moviendo. Sí, pero no por cazador es porque es este tío. Sí, sí. Pero es cazador. Pues viene conmigo, ya está, se acabó. No, bueno, no puede no ataca. Bueno, pero es que no hemos usado las cestas. No, no, es que no está bueno estar en tu lugar. Estás en este enfrentado. Siempre está igual, ¿eh? No lo puedes evitar. No lo puedes evitar. ¡Bruh, qué manía tengo! Lo pasa que no ataca. Eso es lo bueno. Con ese sí contaba, no contaba con este. Pero este se enfrenta aquí. Sí, claro. Pero se enfrenta ahí ahora sí podríamos gastar las pistas. Vas a estar muerta. ¿No las puedes usar ahora, antes de morir? Coge el maestro, bueno, me recuerda que buscarlo de las oportunidades de los jugadores. Si es que el manual está ahí dentro. ¿Está allí? No, está ahí. Ah, lo has dejado ahí. Sí, sí, sí. Un momento. Un segundo. Fase de enemigos. Fase de enemigos. Los geringos cazales se mueven, ahora podrías hacerlo. ¿Ves? Pues suso. Vale, y entonces este se queda aquí agotado. Vale. Y ahora sí, pues te ataca. Ahora sí que te ataca. Pues me hace, me mata por las dos, además. Me hace 7 y 7, me mata por las dos, me mata por física y por mental. Así que vi aquí y se queda aquí. Yo he muerto. Yo he muerto. Bueno, estoy derrotado. Siempre me dicen, ah, muerto. Está derrotado. Está derrotado. Está derrotado. Está derrotado. Está derrotado. Está derrotado. Vale, pues fase de enemigos se acabó. Sí. Fase de mantenimiento. Reiniciar las acciones. Reiniciate las acciones. Un poco voy a dudar. Prepara las cartas agotadas. ¿Entonces este? ¿Prepára la mía? ¿Qué me ativo? ¿Sí? ¿Se pone otra vez? Me he hecho una tontería. Es verdad. Pero bueno, yo estoy totalmente iba a matar. Sí. Me va a tener. No, pero... Hombre, me he evitado el ataque. Claro. Me he evitado el ataque. Lo que pasa es que ahora se enfrenta aquí. Ya está. Pero el vencido recibe una carta y obtiene un recurso. Hace un recurso. Toma. Y avanzamos el plan, Laura. Sí, pues como no... Pues no tienes 8, ¿no? No, no. Vale. Es que no le puedo atacar. Bueno, se puede atacar, pero es una cosa un poco absurda. Vamos a avanzar a la tercera noche. Que teníamos que sobrevivir, ¿no? Sí. Venga. Sale un sol rojo. Para tu alivio, el sol vuelve a salir una vez más. Asomando por el horizonte oriental y proyectando largas sombras por las calles de la ciudad, estás completamente agotado por los sucesos de la noche. Tienes la sensación de llevar semanas sin dormir y puede que sea así. Todos los investigadores dejan de estar enfrentados a cada enemigo enfrentados a él y pueden moverse a un lugar conectado. ¿Y dónde me muevo? ¿Y dónde me muevo? Pero es que aquí, ten cuidado que estés, si no va a ir a por ti. Se me da menos miedo. Ese le pudo matar, claro. A veces se pone tonto de... Le meto hasta la encarna de identidad. Vale. Pues este muévelo en sentido contrario. Este se puede mover hasta... Al que quieras. Aquí, ¿no? Por ejemplo. Sí. Puede. Allí. Comprueba en el registro de campaña si Jordan Perry no aparece en la sección VIP muertos. Sí, porque se aparece. No, porque Roland y Akashi quemaron la mansión, no sé, hay que... Bueno, pues tiene que aparecer. ¿Cómo que tiene que aparecer? Sí. Sí, está entre los muertos. Sí. Ah, no, sí no aparece, calla, no. No, no. Así que nada, no aparece, perdón. Yo quería levantar un muerto. La tercera noche, venga. Que no es imposible. Cuando llega tu tercera noche en París, una determinación desesperada se agita en tu interior. Hay que acabar con este juego del gato y el ratón. De un modo u otro, esta noche será la última. No, ya te digo yo. Como seguimos con más convicciones que dudas, al comprobar el umbral de perdición, la perdición que haya en cartas que no sea este plan, se resta de la perdición total en juego, en vez de sumarse. Tienes que conseguir cinco para pasar la tercera noche. Y está solo. A ver, tío, que no lo consigo ni, vamos. ¿Tora? Pues va a ser... No, claro, el investigador roba una carta, eh. Eso es, tienes que robar. Pues venga, a ver, aquí está. ¡Hombre! Un villa aquí, sigiloso. Yo tengo aquí otro, que está aquí, en los jardines. Si estuviera agotado, recibiría menos tres a combate. Un poco como este. Me da punto de vista, tampoco. No puedo, no puedo, no puedo. Y toca fase de investigación. ¿Cómo lo ves? Bueno, hombre, pues voy a atacar. He decidido que voy a atacar. Vale, tengo cinco para cinco. Bueno, gasto mi munición. Y así, si tengo el sitio, le mato. Ya, gasto la pistola. Venga, que tú puedes. Vale, pues, ¿qué te asignamos a ti? Venga, le designo el policía raso. Si le matas, te podrías venir aquí y conseguir esa pista. ¿Y qué hago? Una pista. Conseguir la victoria. Ah, bueno, el supuesto de que no acabe aquí la aventura de... Porque me parece a mí... Me van a decir, ¿a que no habéis sobrevivido tampoco? Me pinta bien. Gastaré... Que gastaré este. El perro también lo asigno. Son dos. Bien. Venga, y este son tres. Uf. Tres. Tres. Con los cinco que tienes, son ocho ya. Sí. Ocho para cinco. Y una más, venga. Nueve para cinco. Madre mía, ¿no? Otra cosa. Pero te he hecho de dar golpe. Vengo de la Primera Guerra Mundial. Me han matado a la mujer. Esto lo mío. Esto era la medicina que no hay ninguna. Así que lo he matado. Porque hago desdaño porque se la pistola. Sí, sí. Y ha sido mi primera acción. Segunda acción. ¿Dónde está el hombre? Hace tres. Pues me voy a curar otra de horror. Así le aguanto aunque sea una embestida. Me queda una acción. Vale. Me queda una acción. ¿Qué hago? Si te mueves allí no va a llegar en este turno él. No llegaría en este turno. En el otro sí. Y este se movería una. En el otro sí. A no ser que tú te muevas en tus tres turnos. Porque tú, si él viene por ejemplo por aquí, tú puedes hacer uno, dos, tres. Sí. Y le esquivas. Claro, si yo me vengo aquí, él hace una y dos. Claro. Y es que hace una. Y yo desde aquí puedo hacer una, dos y tres. Y ya les tienes otra vez lo suficientemente lejos. Aquí es que aquí no puedes investigar porque es de seis, pero... Pues nada, me voy a contar todo el rato. Hay que sobrevivir la tercera noche. Son cinco turnos. Fua, pues no está ahí ni nada. Venga, pues me vengo para acá. Me muevo aquí y ya está. No, pues te queda una acción. Ah, es verdad. Trate de investigar. ¿Para qué? Si es que no había conseguido otra pista. O sea, prefiero coger otra carta. Ah, vale, vale. Me parece. Me sale algo como esto. Lo que pasa es que necesito muchos recursos. Porque esto, pues, tampoco me va... O sea, no vendría mal, pero necesito recursos. Bueno, pues ya está. Fase de investigador, fase de enemigos. Vale, pues este se acerca a una. Aquí. Que es aquí, lo más cercano posible. Y este se va a mover dos. Que es una y dos. Vale. Estamos ahí bien. 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 ¿Qué más? Fase de mantenimiento. Reiniciamos las acciones. Vamos, más cargando. Las cartas agotadas. Nada. Toma un recurso. Roba una carta. Y una carta. Anda, mira. Ojo, ya la podía haber tenido antes. La tendré aquí, por si acaso. ¿Tienes ocho? No. Pues entonces, fase de mitos. Colocamos perdición. Venga. Solo me quedan cuatro. Marcado por el signo peligro. Revelación. Realiza una prueba de voluntad 2. Si fracasa, recibes dos puntos de horror. No, horror no. Si el hombre de la máscara de la vida. No está. Voluntad. Voluntad. La gasto, ¿no? Porque aún me voy a dedicar a corretear. Esto, gastarme esto me va a doler, ¿eh? Pero es que si no, bueno, da igual. Si eran cinco o seis. Son muchos tú. Bueno, no. La signo. Es que tenía más gran salida la dinamita. Ah. Digo, para cargarme alguno. Sabes, al pasar. Pero claro, necesito cinco, seis, siete recursos. Pues venga, cuatro, entonces. Venga. Cuatro para dos. Venga. Bien. Porque es uno por una más, así que lo hemos conseguido superar. Perfecto. Venga. Te toca turno. Bueno, pues entonces vamos a ver. Voy a pensármelo. Ajá. Vale. Una, dos y tres. No. No. No me va a funcionar. ¿Por qué? Porque se me acerca una y dos. Pero no te ataca. Ya. Ah, bueno, pero luego se te enfrenta. Claro, se me enfrenta. Se me enfrenta. Se me enfrenta. Es que otra forma no tengo. Es que vas a estar a 2-0. Siempre. Pues le puedo ir ahí una. Dos. Y de aquí puedo ir. No puedo ir a la estación. Si no, llegaría igual. Porque estaría a 2-0. Ya, pero si ahí sobrevivo en la estación, porque está un recurso y me muy lejos. Entonces a lo mejor en otras. Ah, eso sí. Pero no. Pues no sé si jugármela en aquel lugar. A ver qué hay. Prueba. Puedo ir, ¿no? O sea, ya a perder no perdemos nada. Y luego ya voy a estar aquí con él. Pues ya veremos a ver lo que lo hacemos. El gran... Quiñol. Quiñol. Obligado. Después de que rebeles el gran Quiñol, debes recibir dos puntos de horror o bien añadir todas las cartas que no sean debilidad de tu mano a tu mazo, barajarlo y luego robar esa misma cantidad de cartas. Bueno. En teoría, como lo vi aquí, se dice que sí que le voy a poder dar las... ¿Cómo que tenía que hacer? O dos de horror o añadir todas las cartas que no sean debilidad de tu mano a tu mazo, barajarlo y robar esa misma cantidad. Deja, deja, deja. Pues tres. A mi mazo, la has añadido a mi mazo. Sí. Lo barajeas. Pues si me saliera una hora de esquivar, me vendría mal. Y robar la misma cantidad de cartas. Uno, dos y tres. A ver si hay suerte. No ponen mucha de acá. ¡Puah! Tengo una debilidad. Tengo una debilidad. Revelación. Roba la primera carta del mazo de encuentros. Esa carta obtiene oleada. Bueno. La invitación de la máscara pálida. Revelación. Si el hombre de la máscara pálida está en juego, ataca a Canadá. Si el hombre de la máscara pálida no está en juego, búscalo en el mazo y la pira de descartes del afectado. Róbalo y barajalo. No está. No está. No sé que nada. Pues una que me ha salido ahí. Hombre, acordes tortuosos. Es la que faltaba. Es cualquiera que tengo. Venga. Realiza una prueba de voluntad 5. Ya me la voy poniendo. Voluntad 5. Vale. Para 3. Hombre, qué bien. Pues 5. Dame 5 recursos. Que parecía que me las iba a quitar. Pero no. Pues ahora ya tengo que pagar 3 más si quiero jugar en la cárcel. Está genial. Vamos a cortar esto. Meta de locos esto. Pues nada. Vale. Esto ha sido... Un desastre. Ya está. No, pues me he movido 3. Una, dos y tres. Pues ya está. Venga. Fase de enemigos. Pues este llega para acá y se enfrenta conmigo. Y este, desde aquí, ¿a dónde puede ir? Aquí. Aquí, ¿no? Que está más cerca. Es que solo puede ir aquí, aquí o aquí. Vale. Pues venga. Ya está. Como se ha movido 2, el organista no me ataca. No te ataca. Venga. Fase de mantenimiento. Reiniciamos las acciones. Cartas agotadas. Nada. Robas una carta. Te doy un recurso. ¿Vale? ¿Bien? Pff, bien, bien, bien. No tienes más de 8. No. Así que avanzamos la predicción. Uy, tienes que más larga. Saco carta, ¿no? Venga. Marcado, pues venga, hombre. Marcado por el signo. Realiza una prueba de voluntad 2. Si fracasa, recibes 2 puntos de horror. Si el hombre de la máscara paleta no juega nada. Bueno. Voluntad. Tengo 3. Me la voy a jugar. Venga. ¿Quién dijo miedo? 3 para 2. Menos 3. Pues dame 2 puntos de horror, ¿no? 2 puntos de horror. Pues ya me ha fastidiado porque al menos puedo aguantar un ataque. Pero no, ya no puedo. Vale. ¿Me toca, no? Sí. Pues voy a intentar esquivarle lo primero. Que tengo 3 de agilidad. Le asigno el liderazgo y son 4 para 3. Es la única forma que tengo de agotarlo. ¡Hala! ¡Qué bien! Fallo automático. Venga. Pues nada. Esto es alargarlo lo... Lo agonio. Innecesoriamente. ¿Y ahora qué? 3 para 3. Pues voy a intentar agotar el río. Porque pegarle... Vale. Le pego, pero... No sirve. No le haces nada. No le hago daño. Lo único que no me hace nada. Pero luego cuando me ataque es a cabo. Pues 3 para 3. Venga, más Garrega, nombre. Símbolo arcano. Bueno, he hecho más uno por cada punto de año que haya sobre más Garrega. O sea, en fin, 300 millones. Esto se alarga... Para que ha agotado. ¿Y ahora qué? Me queda una acción. ¿Eh? ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con esa acción? No sé. Pues voy a robar una carta. Venga. Pues me sale algo para esquivar. Vale. No, para el siguiente turno... Pues sí. Bueno. ¿Bien? No sé. Me valdrá mucho. Fase de enemigos. Bueno. Los que tienen palabra cazador... Venga. Este se mueve aquí. Vale. Y el otro está agotado, así que nada. Reiniciamos las acciones que ya están. Preparar todas las cartas agotadas. Por lo tanto, este se vuelve a enfrentar. Toma, te doy un recurso. Le doy un recurso aquí. Roba tu carta. Y robamos otra carta. No llegamos a 8, así que ponemos una de perdición. Veis, te solo te quedan dos. Y este se mueve una aquí. Bueno, que me toca carta, ¿no? De encuentros. ¡Hombre! Un valliquichillador. Presa, menor cordura restante. Ese soy yo también. Venga. Mientras esté enfrentado un investigador al que le queden cuatro puntos de cordura o menos, como soy yo, el villaquillo recibe más uno combate y más uno evitar. Es el que yo tenía. Y encima tiene cuatro de vida, ¿sabes? Y hace dos de horror, esté muerto. Estoy muerto. Vale. Pues ahora es tu fase. Ya. Ya, ya sabemos. ¿Qué es mi fase? Es que si le hago tres ataques... Le está pasando una fase muy difícil. Es que si le atacó tres veces... Mark Harrigan está pasando por una fase muy difícil tras la muerte de Min. No, es malo. No ha conseguido recuperarse del golpe. Es que tengo que atacar tres veces. Y aún así, no le mato. Entonces, cuando a él le toque atacar, me mata. Entonces, bueno, tenemos alguna opción. Este tiene tres y este otro tres también. Para cada cual intento evitar primero. Pues a este, ¿no? Venga, le asigno esta que me ha salido. Es que estudie rápido. Juega esta carta solo durante tu turno. Sí. Elige un investigador que esté en tu lugar. Mueve ese investigador a un lugar conectado. Entonces, me puedo, pero claro, se vienen conmigo. Los monstruos. Supongo. Porque no les evitas. Pues nada, le asigno como para la prueba de habilidad. Que tengo tres más una, cuatro. Venga, Mark Harrigan. Pues si hubieras estado cerca de esto. Ya. Mark Harrigan. Menos tres. Pues va a ser que no, ¿no? Porque tenía cuatro. Me quedan dos acciones. Pues solo puedo evitar a uno y evitar a otro. Tener dos éxitos y aguantar otra. No me quedan más. Tú puedes. Vamos más Harrigan. Bueno, intento esquivar otra vez al organista. Menos cuatro. No. Y así muerto. Y la última acción. Pues... Yo qué sé. Porque aunque esquive a uno, me va a atacar el otro y me mata. Pues voy a pegar. Va a morir con orgullo. Hombre, claro. Por supuesto. Le asigno, voy a pegar a este que le puedo hacer daño. Le asigno el golpe brutal. Le asigno... Oye, espera un momento. Ah, tiene que estar agotado. Vale. Pues le asigno el ataque sorpresa, el golpe brutal y el cuchillo. Que son tres. Más cinco, ocho. Para cinco. Tres, justo. Te haría una de daño. Pues no me daño. Y ya está. Y esto es todo lo que tengo que decir. Y esto es todo lo que tengo que decir. Fase de enemigos. Pues... ¿Quién va antes? Pues primero... Se mueven. Si están conmigo. No, no sé. Tiene que mover este. Ah, que faltaba ese otro. Se tiene que mover. Vale. A la ópera. Vale. Y ahora atacan. Ahora atacan. Bueno, pues atacará primero el organista. Porque es lo que peor me viene. Venga. No, porque me hace el horror. Y ya tendría un trauma de horror que empieza más tocado en la siguiente. Así que ya está. Caigo derrotado por horror. Ya está. Pues ahora, venga. ¿Ya? ¿Dónde está...? ¿Hasta aquí hemos llegado? A mí ya está ahí. Vamos a ver qué nos pasa. Pues han durado poco los nuevos, ¿eh? Si no se ha llegado a ninguna resolución, o sea, ¿se todos los investigadores desistieron o fueron derrotados? Esa misma. Esta. Espera un momento que mire, vale. Es que luego hay varias resoluciones, pero supongo que vendrán luego allí. Ni siquiera miras por dónde vas mientras huyes por la ciudad para ponerte a salvo. Tus pies se mueven solos. El batir de unas fuertes alas y el chillido de las criaturas que te sobrevuelan te hacen ir más rápido. Pronto te encuentras corriendo por una estrecha avenida, por unos pesados portones de hierro. Estás en un callejón sin salida, un patio con altas casas antiguas en todos sus lados. Te vuelves hacia la entrada y ves las siluetas de muchas criaturas aladas que te bloquean el paso. Están posadas en los portones y en los balcones de los pisos superiores, esperando tu muerte. Caminando con fría y siniestra confianza, el hombre de negro abre el portón de hierro y entra en el patio. Su rostro brilla en la oscuridad. Sus ojos te atraviesan el alma. Durante un instante reconoces su verdadero ser. Es lo último que recuerdas de esa noche. Yo recuerdo que te digo. Al menos estamos vivos. Así que ya está. Bueno. Pues nada. No hemos encontrado el autor, no hemos hecho nada. Veremos a ver cómo salimos de esto. Vamos a ver qué nos depara en el siguiente paso. El camino a cada cosa. Bueno. Muchas gracias por estar ahí. Hasta el próximo video.